Música Hola que tal, buenas tardes En el directo de hoy vamos a hablar del partido del próximo lunes a las 8 y media Con la visita del Club Deportivo Leganés a la Zamba para jugar contra la Sociedad Deportiva Amorevieta De Javier Asso y de Unai Bustinza Muchísimas gracias a Perico 1977 Que acaba de suscribirse, acaba de renovar su suscripción Y ya lleva 14 meses siguiendo este Club Deportivo Pepinero Casi nada lo que lleva aquí Perico 1977 Queda lejos, queda lejos por cierto Pero no olvidamos tampoco la derrota del Leganés Oh, Humphrey también acaba de suscribirse durante 14 meses también Que quiere Humphrey empatar a Perico y no dejarme a mí empezar este directo Me queréis dejar hablar, sabéis lo que va a pasar? Que va a saltar y que va a explotar y que va a estallar el tren del hype Eso es lo que va a ocurrir Bien, me parece cojonudo que eso ocurra Así que a ver si conseguís llevarlo a nivel 2 Que hasta ahora no lo habéis pasado nunca del nivel 1 Decía que queda lejos, pero que... Vamos a tener que hablar No podemos olvidar esa derrota del Leganés el pasado domingo contra Leibar En Butarque por 0-2 y no lo olvidemos porque nos duele Es sin ninguna duda la derrota yo diría más dolorosa de las 7 que ha tenido el Leganés hasta ahora No solo por ser la segunda consecutiva por primera vez esta temporada Sino porque viendo los resultados de los demás era un día importante para... Haber dado un golpe Encima de la mesa Ya que habían patado el Español Habían perdido el Valladolid y el Levante Y habían ganado el Sporting y el Burgos Era un día Para coger distancias Y sin embargo Se acortaron Aún así no pasa nada, ¿vale? Un mal día Y sigue de líder Pero el colchón ya no tiene muelles Ya la espalda se apoya en el Somier Ya es más incómodo dormir tranquilo por las noches Salvo una victoria el próximo lunes en Lezama Por eso en el directo de hoy Va a ser protagonista uno que nos conoce muy bien Porque ha jugado en el Leganés dos etapas De hecho subió con el Leganés a segunda división Y jugó luego en el Leganés en primera Es uno de los nuestros Aunque ahora juega en la sociedad deportiva Amor Vieta Lo mismo que Unai Bustinza Y es que hoy Visita este Club Deportivo Pepineros Javi Eraso Para hablar de ese partido entre la Morivieta y el Leganés Que cierra la jornada a 30 El próximo lunes en Lezama Un partido vital para ambos Voy a repetirlo para que quede claro Hoy visita Club Deportivo Pepineros Javi Eraso ¿Te ha quedado claro, no? Se llama Javi Y se apellida Eraso Pues eso Pedazo de protagonista El que tenemos hoy en este programa En el directo de hoy además Tenemos doble entrevista Porque Vamos a hablar con David Monjo Porque hoy visita Club Deportivo Pepineros El delegado del Club Deportivo Leganés Y David viene dispuesto a responder A todas las preguntas Que le queráis hacer en el chat De este canal de Twitch Además La noticia de la semana El Wallach Y la mejor previa Del partido del Lega Venga Os saludo Y vamos al lío Vamos con el Episodio Número 73 Se acerca el tren del Hike Suscribiros Que se acerca el tren del Hike No lo dejéis escapar Viajeros al tren Chup chup Minuto y medio tenéis No os habéis dado cuenta todavía De lo más importante Que yo ya podría ser cantante Si no fuera Por la voz Obviamente He recuperado la voz He recuperado la garganta Sigo teniendo algo de tos He tenido fiebre algún día Del principio de semana Pero Joder Estoy cojonudo Ahí me lo preguntaba Perico ¿Qué tal va esa garganta Oscar? Bien, bien Va mucho mejor No soy un tenor Ni soy un baritona Pero Va bastante bien Dice María Tello ¿Cómo? 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 Supongo que se refiere a Ese anuncio De que Javier Asso Se pasa hoy por el directo Os voy a contar luego La intrahistoria De esa entrevista De cómo se ha gestado De cómo se ha gestionado Y de La mayor pena que tiene La mayor pena que tiene Esa entrevista Es que no vais a poder Preguntar vosotros ¿Vale? Eso es lo peor No vais a poder Preguntar vosotros Lo siento Me habría gustado Que preguntarais vosotros Me habría gustado Llegar aquí A anunciar Hoy va a estar Javier Asso Y podéis Preguntarle todos En el directo Pero no No puedo ser Porque no puede Por las tardes Y eso Nos ha perjudicado Así que al final Esa entrevista Con Javier Asso La he tenido que hacer Yo Yo solo Lo siento He tenido que hacerla yo Pero va a estar Aquí va a estar Esta tarde Javier Asso 25 minutos Preguntos de entrevista A cámara Cara a cara Entre Erasso Y yo ¿Cómo te quedas monstruo? Alucinado No? Digo yo Buen protagonista De una entrevista De todos modos Me ha prometido Esta mañana Que el día que pueda Sea esta temporada Sea en verano Sea la siguiente Sea cuando sea Él se compromete A estar un día aquí Delante de vosotros Para contestar Todas vuestras preguntas Javier Asso Quiere estar en directo En este club deportivo Pepineros Hoy no ha podido ser directo Pero tenemos Eh Al loro Espera Lo voy a repetir Lo voy a repetir Porque creo que no ha quedado claro Tenemos Tenemos para hoy 25 minutacos Con Javi Erasso Casená Os parece bien Os mola ¿Queréis más? Pues vamos a por más Si vosotros queréis más Vamos a por más Vuestros deseos son Órdenes Hola Zarzuela Buenas tardes Dice Sandra No pasa nada Con escucharle me vale Eh Escucharle Y verle En su casa Bueno que venga Que voy contando cositas Que a las 8 Primero se pasa por aquí David Monjo Y en cuanto acabe Monjo Hacemos la previa De la Morevita Leganés Y dentro de esa previa 25 minutos Con La leyenda Javi Erasso Hola que tal Bienvenidos Bienvenidas Pepineros y pepineras Un día más aquí estamos En el club deportivo Pepineros El oasis de libertad Para todos los aficionados Del Leganés El formato ágil Ameno, crítico Y colaborativo En el que todas las semanas Os acerco a la actualidad Del club deportivo Leganés El espacio semanal En el que podéis expresaros Libremente Siempre que lo hagáis Eso sí Ya lo sabéis Con educación Y con respeto El lugar donde Una vez a la semana Nos reunimos Toda la comunidad De Discos Lega Para hablar Debatir Y opinar Sobre nuestro equipo Bienvenidos Al pequeño Butarque Estáis invitados a participar Ya lo estáis haciendo De eso ya está Kikichu Diciendo Con el paso de los días Se me va pasando el bajón Y cuando llegue el lunes Kikichu Te vendrá Mira, te vendrá esto El subidón Canta al baby Kike Coño Bueno, podéis participar En el chat Y además ya lo sabéis No pido el follow Pero si creéis que lo merezco Sígueme Y no pido la suscripción Pero si creéis que esto vale dinero Suscríbete No es necesario Pero mola Y además me pone Y si te suscribes No te hago una jaca Pero te canto El Legatequiero O el Leganés de Quevedo Además Si tienes Prime La suscripción te sale gratis Podéis usar en el chat Los emoticonos exclusivos Para suscriptores Y lo más importante de todo No te saltan los anuncios Así que No te vas a perder Absolutamente Nada De nada Del directo Porque a veces Solo a veces Yo digo cosas importantes Que te las pierdes Porque saltan los anuncios O el protagonista De la tarde Que son dos Dicen cosas importantes Y te las pierdes Porque saltan los anuncios Joder pues Suscríbete Si tienes Prime La suscripción te sale gratis Puedes usar en el chat Los emoticonos exclusivos Para suscriptores Y más ventajas Que tiene suscribirse No hay anuncios Durante el directo Te canto El Leganés de Quevedo Puedes usar Los emoticonos Solamente para suscriptores Haz lo que he visto El proyecto Acaba de renomar su suscripción Y ya lleva Otro que lleva 14 meses En Club Deportivo Pepineros Más de un año Madre mía Que pedazo de relación Tengo ya Con Con algunos Pues sal Le canto El Leganés de Quevedo Se lo voy a cantar ahora otra vez Puedo usar Los emoticonos Para suscriptores en el chat Víctor Prieto Gana más puntos de canal Y además Apoya este canal Y apoya este programa Y valora Lo que estoy haciendo Me apoya Con su Prime Y eso Mola Si encima Estás en el servidor De El Corlega Bueno Que además te regalo 5 privilegios Te incluyen En el grupo exclusivo Solo para suscriptores Y ahí vas a tener Avances exclusivos De contenidos De hecho Que hoy va a estar aquí La gente del chat De suscriptores Lo sabe desde el lunes Por ejemplo Que hoy va a estar aquí David Monjo La gente del chat De suscriptores Lo sabe Desde el martes Hay información exclusiva Por adelantado Hay información exclusiva De mercado Cuando hay mercado Obviamente Lo visteis en enero Y trato Preferente en los directos Si yo gracias a ti Me tomo un café Me tomo una cerveza Hace día me tomo un café Porque estaba hecho mierda Ahora Ahora ya Me tomo una cerveza ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Pues venga chavales Chavalas Vamos al lío Que son las 7.40 Y en nada Se pasa por aquí El delegado Del club deportivo Leganés Y después ¿Quién se pasa después? Javi La leyenda Era eso ¡Gracias! 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 Antes de empezar este directo Me he quedado a dar las gracias A la gente que se ha suscrito Al canal durante esta semana Que habéis sido entre otros Rukon Gil Víctor Petto86 Ahora Hanfrey374 Y Perico1977 Ya sabéis que Suscribirse Tiene regalo Y este es vuestro regalo De esta semana Las últimas semanas No he podido cantarlo Hoy Si Dice Víctor Prieto Ojo cuidado Me he venido arriba He dicho Estoy para cantar No Para cantar no estoy Sinceramente Ahora me tomo una pastilla Dice Víctor Prieto Que está aquí desde el principio Y que esto no para de mejorar Pues muchas gracias Víctor Es cierto que no para de mejorar Yo intento que esto Siga creciendo Y que esto sea un Un no parar Y ha puesto una cosa Kikichu Dice ¿Por qué no es titular Miguel de la Fuente? Le ha puesto el emoji Miguel de la Fuente Ha puesto ¿Por qué no es titular? Y ha puesto luego el emoji De Borja Jiménez Y ha dicho Te lo cuento luego Ketu 72 Una recaída Que salga a los servicios médicos Para recuperar a ese hombre Eso que estás contando Ketu Y Kikichu Es opinión Es inquietud O es Información Espero que antes de que acabe este directo Seáis capaces de darnos Una respuesta Dice Hanfrey Le ganáis inside Dice Kikichu No lo entiendo El que no El que no entiende Ah dice Lo mío va por tu ataque de tos Dice que tuvo 70 Una recaída Una recaída Mi recaída con la de Miguel No ha sido La tono se me ha quitado Pensé que estaba para cantar Estoy para hablar Pero no estoy para cantar Lo siento Suscribiros Pero hoy ya Ya he cantado Daros por cantados Gracias por formar parte de esta comunidad Que vuestra proporción económica Ha sido invertida en fichajes Que he fichado el micrófono nuevo Las luces El balón El brazo del micro El string deck Para que yo toque ese botón Y suene Zas Y todas esas cosas Que van sonando por el directo Y que vuestro dinero Ha servido para activar Las palancas necesarias Para nuevas incorporaciones Que mejoran el canal Y que como decía Víctor Prieto Que mejoran los contenidos Que los suscriptores Además de que no oís los anuncios Y no os perdéis nada Podéis usar en el chat Los emoticonos para suscriptores Como ha hecho la Kikichu Pues el de Neom El de Sisé El de Jeff El de Chema El de Borja El de Miguel de la Fuente El bocata de panceta El escudo del Leganés Neyú, Franquesa Portillo, Raba, Diego, García Miramón, Sergio, Jorge Superpepino, Cine Y nueve emoticonos Animados más Es que tenéis la leche Para ir poniendo durante los directos Y jugar Y entretenernos Mientras hablamos y contamos Pero además recuerdo Que podéis usar estos emoticonos Sin ser suscriptor Sí, sí, sí No hace falta gastarse pasta Ni el Prime Para tenerlos ¿Cómo? Pues ganando puntos de canal ¿Cómo se ganan los puntos de canal? Viendo minutos de directo Cuanto más minutos de directo ves Más puntos de canal sumas Más tienes Más acumulas ¿Qué puedes hacer Con esos puntos de canal Que se ven pinchando En el escudito Del Club Deportivo Pepinero De debajo del chat? Bueno, pues puedes Fijar o destacar mensajes Puedes desbloquear emoticonos Aleatorios de suscriptores Puedes sugerir encuestas O dirigir raids Pero encima Te doy la oportunidad de Multiplicar Esos puntos de canal ¿Cómo? Con la predicción Aparece ahora mismo En el chat ¿Conseguiremos 50 espectadores A la vez En el directo de hoy? Si conseguimos que 50 personas Estén mirando El directo Durante la entrevista A Eraso Durante la entrevista A Monjo Durante el Wallace Durante algún momento Del directo Si hay 50 personas Mirando Multiplicáis Esos puntos de canal El que diga que sí Se lleva el sí Si no se consigue Porque os doy votar en contra Os llevaréis los puntos De los que han dicho que sí Los que decís que sí Si se consigue Os llevaréis los puntos De los que han dicho que no Así que Haced vuestras predicciones Con los puntos de canal Gastarlos Esto no vale para nada La cartera No podéis gastarlos En la paradería Así que gastarlos aquí Durante los directos Jugar a apostar Y veremos que es lo que pasa 7.46 En 14 minutos Se pasa por aquí El delegado del Club Deportivo Leganés Así que mientras llega Vamos a contar cositas De esta semana Vamos a hacer una cosa Vamos a hablar De las noticias De los titulares Y de lo que viene Este Club Deportivo Pepineros Número 73 Alguien ha puesto 13.000 puntacos de canal En la predicción No hemos pasado de 23 todavía Así que Estás arreglando un huevo Pero me gusta La vida es para los valientes El que arriesga Gana El que no Palma En el directo de hoy Vamos a hablar del partido El próximo lunes A las 8 y media Con la visita De Leganés A la Zamba Para jugar contra La Sociedad Deportiva Morevieta De Javi Raso Y de Unai Bustinza Queda lejos Antes que no olvidamos Esa derrota de Leganés El pasado domingo Contra el Eibar En Butarque Por 0-2 No la olvidamos Porque nos duele Nos duele Nos duele en el alma Es sin ninguna duda La derrota Era más dolorosa Pero el colchón Pero el colchón Pero el colchón ya no tiene muelles Como he dicho antes Ya la espalda La apoyamos en el somier Ya es más incómodo Dormir tranquilo Por las noches Salvo Que ganemos el lunes Si el Leganés Con el Leganés Es uno de Hinoi Es uno de los nuestros Aunque ahora juegan en la Morevieta Lo mismo que Unai Bustinza Y es que hoy Visita Este club deportivo Pepineros Como he dicho antes Javi Erazo Para hablar de ese A Morevieta Leganés Que cierra la jornada 30 El próximo Lunes En el Zama Un partido que Es vital Para los dos equipos En el directo de hoy Vamos a hablar también Con David Monjo Porque hoy Visita el club deportivo Pepineros El delegado de campo Del club deportivo Leganés Y David viene dispuesto A responder todas las preguntas Que le queráis hacer En el chat De este canal de Twitch Pero primero vamos a ir Con lo del domingo Primero vamos a ir Con lo malo Y vamos a pasar a lo bueno El Leganés no perdía en casa Desde el 13 de agosto Del 23 En la jornada 1 Contra la Andorra Sí, el día de los aguereros Que decían que íbamos a bajar A primera federación Y tal Es la primera vez En esta liga Que los pepineros Enlazan dos derrotas Seguidas La de El Racing En Santander Y la de Leibar El domingo Cometió dos errores No habituales En defensa Y lo pagó El resumen fácil Es ese Dos errores Que no se suelen cometer Y palmas Aún así Miremos lo bueno Sigue líder de segunda Eso sí Es increíble Como le afectaron Al equipo Dos bajas Faltaban los dos Jorges La de Sáenz Habíamos de Santander Que por quinta amarilla No iba a estar Pero la de Miramón Nos pilló por sorpresa Aunque ya aviso Borja Jiménez En la previa Que tenía alguno Constipado Sin Jorge Sáenz La franqueza La franqueza La banda izquierda De franqueza En este laganés Yo habría salido Con Borja López De central Y con Arambarri De lateral derecho Haber cambiado solamente Una posición Jorge por Borja Pero Borja Hizo lo que habíamos hecho El 99,99% Y después fue Un mal día De muchos De muchos De muchos jugadores De Lagares Tuvieron un mal día Pasamos en un minuto De posible 1-0 Con el cabezazo Al larguero de Diego Al 0-1 En el 0-1 Nolascoain Cambia su trayectoria En el córner Se frena Y Raba No le sigue Le deja libre En la marca Remata solo Y gol Y en el 0-2 Arambarri Y siento decirlo Está todavía Buscando la pelota Porque En ningún momento La ve venir Entre Stoicoff Y John Bautista Vuelven locos A los dos centrales Y es que hasta Stoicoff Fíjate Lo poético Que es esto Hasta Stoicoff Da un pase A Lolaudrup Como si fuera El Barcelona De los 90 Mirando a otro sitio Le da el pase A Bautista Para que les deslega Sentencia el partido Y marcó un golazo Y a partir de ahí No tuvo el día Hondo a Barrena Darko tirando un poco Más a la banda Tiene menos protagonismo Erraba No fue decisivo Portillo No es el de enero Y Diego Conde Solamente obró Un milagro Con una parada salvadora Cuando nos están acostumbrados A que hace dos o tres Fue un partido Que no salía nada Se llevaban todos los rechaces Y entraban con todo Dice Zarzuela Dice Ganfri No me recuerdes Lo de Raba defendiendo Porque ya con Barrena Repetición una y otra vez Es para ponérsela Cien veces Como Bar Simpson Bueno pues Le cambió la trayectoria Y Raba No la cambió ¿Vale? Dice Kikicho Que el míster No estuvo afortunado Kikicho se pregunta ¿Por qué Barrena Sanas por la izquierda? Oye muy velosas predicciones 3.150 contra 5.000 O sea Algunos se van a llevar puntos Pase lo que pase Pues fue un mal día De mucha gente del equipo ¿Vale? Y luego A pesar de que contra 10 Tras la exposición de Berrocal Borja sacó toda la artillería No se hizo daño Ni se tuvo puntería La más clara fue en el descuento Y es un chulo de Diego García Que saca lo que a Zidane Un paradón por cierto Por cierto Su padre Finalmente Zidane Estuvo en uno de los palcos De Butarque Viendo el partido Así que 0-2 Y le tocó a Borja Jiménez Salir a las explicaciones A sala de prensa La lectura positiva Que podemos hacer Es que continuamos En lo más alto En la clasificación Y que cualquiera Se cambiaría por nosotros El mensaje A la afición Es que Como nosotros Que mantengan La ilusión Que estamos primeros Que lo que hoy parece Todo muy negativo El lunes A estas horas Puede cambiar O no No lo sé Pero es que el fútbol Es así Quedan 13 finales 39 puntos en juego Y estamos viendo Que se aprieta Todo muchísimo Pero era lo esperado Nos hubiera gustado ganar Brindar la victoria A nuestra afición Que había otra vez Un ambientazo tremendo Por lo que significaba El partido Pero bueno Es así Nos han ganado Golaberás Un rival directo Y ahora A trabajar A seguir trabajando Que es lo que Lo que valoramos nosotros Y un poco Lo que creemos Que nos hace Nos hace diferenciales Me he quedado en mute Porque esto ha sido Decía que como hice a Borja A trabajar A luchar A pelear Y a ganar en el EZAMA Porque tres derrotas consecutivas Sería un dato muy negativo ¿Vale? Así que El partido de lunes Es importantísimo Por el flash Después de ese partido Se pasó Diego Conde El portero del club deportivo Alganés Para dar explicaciones Y para dar la cara Tras una segunda derrota consecutiva Yo creo que nadie Tiene que dudar de este equipo Se puede perder El Eibar es un gran equipo Que va a estar peleando Por el ascenso Le pediría a la gente Que nadie dude Que este equipo Está preparado Para competir con todos Y que estoy convencido Que la semana que viene Vamos a ganar Y a volver a sumar de tres Bueno Son acciones puntuales Cada balón parado Cada duelo Cada golpeo en largo Que hay que ser contundentes Y más con un equipo Como El Eibar Que a la mínima Te machaca Que ha sido el caso Les hemos concedido dos Dos han ido para adentro Y toca corregir esos errores Volver a ser ese equipo Correoso y agresivo Que somos Y a volver a ganar La semana que viene Cabeza alta Que la gente confíe En lo que he dicho al principio Que la semana que viene Vamos a sumar de tres Y que le gasta Para pelear por todo Espectacular Yo creo que Tanto el club Como la afición Nos muestra cada día Que está muy volcado Tanto con la ciudad de Leganés Como con este tipo de causas Agradecerles a todos El esfuerzo que han hecho Como se han involucrado Con el gesto que tenía hoy el club Y darle las gracias Fue precioso Ahora lo comentamos Por cierto Está ya David Monjo Escuchando Son menos cinco Lleva un par de minutos Siento hacerle esperar Porque tengo que acabar la portada Y tengo que contaros todavía Lo que han hecho el fin de semana El B y el Senior Y en siquiera estamos con David Yo sé que me está viendo Que me va a entender Y que me va a permitir Cuatro minutos Antes de saludarla Me dice que sí Con la cabeza y con la mano Así que le doy las gracias A David Para cerrar esta portada Y meternos ya de lleno Con la entrevista de esta tarde Hay que pensar ya En la visita del lunes A la Morevieta Contra Javi Grasso Contra Nueva Vistinza Esperemos que no nos vacunen Como nos hizo John Bautista El pasado domingo Y por cierto Le decía Hay que felicitaros Porque fue sorprendente Lo bonito que se veía Butarque Gracias a las pegatinas En las linternas De vuestros móviles O sea La imagen era espectacular Y eso es mérito De la iniciativa del club Y mérito de vosotros Que os mojáis Que participáis Y que os involucráis ¿Vale? Y eso es bueno Y eso es bonito Apoyando la investigación De las enfermedades raras Para personas únicas Me dice Kikicho Lo mejor del partido Fue el prolegómeno Ese es mi lega Bueno pues Fue muy bonito Y fue precioso La pena es que luego No se completó Con una victoria Enhorabuena a Leganes Por la iniciativa Una más de las muchas Que hace Y enhorabuena a vosotros Que colaborasteis de 10 Además La Federación de Peñas Vendía la bufanda solidaria Especial Que han sacado Para esta ocasión Y han anunciado Que para el que todo Para todo el mundo Que se quedara sin ella Van a sacar Una tirada limitada Para el que la quiera comprar Mira dice Kikicho Que todavía tiene la pegatina Pegada en el móvil Han puesto un tuit Y todo el que quiera Esa bufanda solidaria De la Federación de Peñas De Leganes 10 euros que van Destinados A Feder Contestáis el tuit Le decís que la queréis Y os sacan Una de las bufandas En tirada especial Para que la podáis comprar Y para que podáis ayudar Perdió el primer equipo Y duele Pero para derrota dolorosa La del club deportivo Leganes B Que cayó 5-1 En las rozas Con expulsión de Javi Garrido Por penalti En el 4-0 El Leganes B Que de todo modo Sigue tercero 36 puntos A 12 ya Del Móstoles Que es el segundo El Móstoles Que lleva 5 victorias consecutivas Está ya A 16 puntos Del Madrid C Que es el líder Llevan En las últimas 5 jornadas 4 victorias Un empate La racha es buena En la del Leganes B Es derrota Empate Empate Victoria Derrota Por eso se ha quedado descolgado Pero bueno Está todavía en puestos de playoff Para intentar la vuelta A segunda federación Así que vamos a seguir Yendo o siendo positivos El próximo partido Sábado 4 y cuarto En la instalación de partida Butarque Frente al tribal Valderas Por cierto Una noticia Que publica Pepys en Butarque River Jazz En Discord El atacante del Leganes B Ousmane Conde Ha sido convocado Por Guinea Sub-23 Para jugar un par de amistosos En Barcelona Frente a Estados Unidos Y Costa de Marfil Los días 22 y 26 de marzo Respectivamente La selección africana Prepara así la repesca Para los Juegos Olímpicos De París De 2024 Y dejadme Que para ir cerrando esta portada Os ponga un vídeo más El de Sidney Del que algunos sois ya Auténticos fans Sidney ha pasado esta semana Por delante de las cámaras del club Tras debutar Con la selección española Sub-16 Y esto nos ha contado El alto delantero Del juvenil Que ahora ya es delantero De Leganes B Yo pues me encuentro En un momento Del fútbol Que me siento Muy bien Conmigo mismo Con el trabajo Que estoy haciendo Y con el club Por el trato Ha sido como un proceso Como que muy rápido Me ha venido todo muy rápido Y yo creo que Lo he sabido controlar También teniendo un poquito De suerte Porque el gol es suerte Pero la verdad Que me ha ido muy bien Y ojalá Siga siendo así Nada Para mí Ha sido como un momento Muy especial Se lo digo a mis amigos Y se lo digo a mi familia Que ha sido como Un momento inolvidable La verdad Que sentí un poco de nervios No te voy a mentir Pero cuando Una vez que toqué el césped Era como todo muy real Como cuando Estás jugando los juegos En tercera persona Pues exactamente igual Nada Me han dicho que sea yo mismo El míster que confiaba en mí Por eso me había traído Y nada Con los compañeros Muy bien la verdad Todo muy majo Me acomodé Me integraron Y la verdad Que muy bien Muy bien Cuando recibí la noticia Estaba perdona En un viaje Yendo a Roma Y Broto Me dijo que mirara el móvil Miré el móvil Y no me lo esperé Estaba muy nervioso Muy nervioso Muy nervioso Lo primero que hice Fue llamar a mis padres Con mi familia Mis amigos Y muy muy contento Para mí el Leganés Es como tú bien has dicho Una familia Pero yo siento que todos El filial El primer equipo Juvenil A Juvenil B Todos son como una familia A cada sitio que voy Todos me tratan igual Y la verdad Es que no me lo esperaba Pero es fantástico Tengo un largo camino Todavía no he hecho nada Pero para los jóvenes Que están empezando Que sigan trabajando Que nunca den nada Por hecho Y que sigan Que sigan trabajando Hasta llegar hasta ahí arriba Que todo el mundo quiere estar Que yo hasta todavía Tengo que seguir trabajando Para estar Y que nada Que esto es un proceso largo Y que el fútbol te pone Donde tienes que estar Depende de tu trabajo Ha dicho Pepinillos en Butarque Hola ¿Alguien ha dicho mi nombre? Sí, River Ya se ha dicho tu nombre Y como dice Kikichu Este chico tiene la cabeza Muy bien amueblada Se viene jugador Estrella pepinera Lo bien que habla Y no me refiero a adicción Sino ¿Cómo piensa? Aún no he hecho nada Hay que ir despacio ¿Vale? Está en una nube Pero tiene los pies en el suelo Y eso mola Eso está bien Para un chaval que tiene Recordemos 16 años Dice Pepinillos en Butarque Que justo estaba publicando Otra Interpepis A poner ahí el enlace de Twitter El que quiera ir Que vaya a echar un vistazo Yo en cuanto acabe el directo Voy a ver que es lo que ha publicado Porque me gusta retwitterle Porque da noticias Y cuando una persona da noticias E información exclusiva O suya propia Hay que echarle una manita Para ir acabando Y para que el monjo No me eche los perros El de ganas en el femenino También perdió Lo hizo 2-0 en Colmenar En casa de las segundas clasificadas Era un partido muy difícil Y aún así aguantaron Hasta el 88 Con el 1-0 de la primera parte El de ganas femenino Que va a decimotercero Con 18 puntos Y que está en zona de descenso El próximo sábado Juega a las 4 y media En el anexo Butarque Contra el Olimpia de las Rozas Ese que quedó por delante De nuestras chicas El año pasado En la anterior división Tengo una noticia buena Y otra mala Pero antes tengo que contaros Que hay una muy buena Que es la de que Mary Martínez Que fue protagonista De este grupo deportivo pepineros Se ha vuelto a calzar las botas Ya toca balón Y 139 días después De que sufriera Aquella grave lesión De peroné En el trofeo Villa de la ganas femenino Ya está volviendo a entrenar Así que a la que fue Nuestra protagonista En este programa Le queda muchísimo menos Para volver Y es algo que nos alegra Y que nos da una Gran alegría Tengo como decía Una noticia buena Y otra mala La buena es que los abonos Están agotados Los que se sacaron Para la segunda vuelta Se han agotado Se ha cerrado el cupo De carnet disponible Con 9.210 socios abonados Saludo a Pablo Silvestre Que saludaba en el chat Hola Pablo Muy buenas Y gracias por estar aquí En este club deportivo pepineros Y cerramos la portada Con una noticia triste El lunes fallecía Pablo Fernández García Socio número uno Del club deportivo Leganés Tenía 80 años Era socio del Lega Desde la temporada 49-50 Su padre ayudó A construir el campo De la plaza de Roma En el que el club Disputó los primeros partidos Entre 1929 Y 1966 Pablo ha sido testigo De muchísimas De las hazañas Del club deportivo Leganés Vio cumplido un sueño Que lo habíamos cumplido Todos con él El de ver al Leganés Jugando en primera Que era algo inimaginable Cuando él era pequeño Qué pena que no la ha vuelto A ver jugar en primera Aunque allá donde esté Ojalá vea otro ascenso Del club deportivo Leganés Así que Que descanse en paz Pablo Fernández Que ánimo a su familia De amigos Y que de alguna manera Este club deportivo pepineros Hoy va dedicado también A él Al socio número uno Del club deportivo Leganés A uno de los que puso Una de las primeras piedras Y uno de los que Primero arrimó el hombro Para el crecimiento De este Lega Vamos a hablar de todo esto Y de mucho más Y vamos a repasar Las otras noticias Que nos deja la semana Y mientras durante el directo Os leo y os escucho A todos vosotros Que sois lo más importante De este espacio Los pepineros Y las pepineras Que sufrís Y que disfrutáis Con el Leganés Todas las semanas Pero ahora Y como no les quiero hacer Esperar más Vamos con el protagonista De esta semana Vamos Con el delegado Del club deportivo Leganés De esta semana Esta semana Tenemos protagonista En este club deportivo Pepineros Un valiente que se ha prestado A que hablemos con él Y que viene dispuesto A contestar A responder Todas las preguntas Del chat Que le vais a hacer El protagonista De hoy Tiene 36 años Llegó a su cargo Con 34 El pasado 12 de enero Del 2022 Antes había estado Vinculado En los últimos dos años Al club En el área de escuela Y como técnico De dicho departamento Es el sustituto De Ramón Moraleda Que dejó el puesto Por motivos personales Y su carrera profesional Está vinculada Desde 2015 Al mundo del fútbol De la ciudad de Leganés En las labores De gestión Pero además Está marcada También por ser Deportista Y por ser gestor De otro deporte Porque antes Se dedicaba Al balonmano Ha sido durante 17 años Y no es poco 17 años Ha sido Árbitro Profesional de balonmano Y portero Además de presidente Del comité técnico arbitral Y ha formado parte De la plantilla De división de honor De élite En la Real Federación Española De balonmano De Madrid Y a nivel internacional De la Federación Europea De balonmano O sea Casi nada Una auténtica Maravilla De persona Y de trabajador El protagonista De esta semana Es David Monjo Muy buenas Muy buenas Oscar Lo primero Lo primero Perdón por la espera Porque sé que te has conectado Muy prontito Y todavía no había acabado La portada Y te he hecho esperar un ratito Bueno No pasa nada Me gusta Llegar con tiempo A los sitios Aunque sea Esperando No pasa nada Yo lo que espero Es que te hayas enterado De un montón de cosas A menos Mientras esperabas Del Lega Sí, sí Bueno, a ver Estoy al día De todo Evidentemente Pero Pero sí, sí Escuchando todo lo que Comentáis Y todo lo que Dicen Los seguidores He hecho una presentación Le he comentado Muchas cosas de las que hacías Pero hay una que no sabía Dice Sandra Rodríguez En el chat Y árbitro de la Kirlik en Butarque Correcto Sí, sí, sí Aquel famoso partido Entre Entre el barrio Y los veteranos De Leganés Pues A petición Del Del club En este caso Me tocó Enfundarme La camiseta amarilla De árbitro Y Volver otra vez A lo que fue Mi mundo Durante 17 años Oye Tenías que Haber repitado un penaltito A Mantobani en contra Bueno Sí Es verdad que hay una jugada Que Está al límite Y bueno Pero Me impuso La figura Del capitán Mantobani impone el tío ¿Ha visto alguna vez Alguna entrevista A algún compañero En este club Deporteo Pepininos O te enfrentas A esto virgen Sin saber nada? No, no Virgen Yo prefiero Enfrentarme a esto Totalmente Sin haber Visto nada antes Te vas a enterar Es que Yo lo digo siempre Yo Yo hago las preguntas Fáciles Yo hago las preguntas Típicas del periodista Hasta que Se responden con Nada Pero las preguntas Chungas Claro Las difíciles Pues como la de Sandra Que ella recuerda Que fuiste al árbitro Son las que hacen ellos Al final Yo una de las mejores Respuestas salen En las preguntas De la gente Que las mías Las mías son las Las de Sota Caballorrey Yo soy periodista Y doy para lo que doy Pero estos tienen Muy mala leche Ten cuidadito También te digo una cosa Oscar Después de haber estado 17 años Arbitrando Creo que ya no se tiene Miedo a nada Te digo Si alguna pregunta No te gusta Hay que sacarle la roja A alguno Y echarle del canal Tus deseos son órdenes Mira Dice Azuela Vamos a empezar Con la chunga Es que la pregunta Más chunga Si quieres la hacemos La primera Nos la quitamos La de en medio Pues venga Empezamos Cuando quieras Estás sentado Si si Estoy sentado La tortilla Con cebolla O sin cebolla Ostras Sin cebolla Ah pues mira La gente Suele decir con cebolla Así que Creo que Ana López Dijo sin cebolla Hace dos semanas La delantera Del senior femenino Y creo que eres La segunda persona Que se han pasado Por aquí casi 20 Solo dos Sin cebolla Me llevo muy mal Con la cebolla Con el ajo Y con ese tipo De cosas Si está en la comida En polvo O escondido Si que me lo como Pero si Si lo veo Complicado Coincides con mi mujer Y con mi hija Que ajo y cebolla Si está por ahí Que se utiliza para cocinar Y no se nota mucho Si se la comen Bueno vamos a hablar de ti Y no de la tortilla Vamos a hablar de las cosas importantes Se fue Sergio Agullo del Leganés Le sustituye a Ramón Moraleda Se fue Y vino David Monjo Bueno vino Ya estabas en el club Pero como llegaste A cambiar tu papel O tu rol en el club Para ser el delegado Bueno pues La verdad es que no fue No fue fácil Porque Combinaba mi función De De árbitro En la Federación Española de Balomano En la En la Liga Solván En la élite Con Con ser entrenador De De la escuela Del club Y bueno pues Surgió la oportunidad A través de la escuela De 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 ese puesto de delegado Que se quedó Vacante Y bueno pues Me lo medio ofrecieron Y la verdad es que Tuve una semana complicada Porque justamente Había conseguido la internacionalidad Unos meses antes Imagínate entonces Después de 17 años Vinculado al Balomano La faceta arbitral Pues Toma una decisión Que 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 al final cambiaba tu vida Cambiaba tu vida Porque Tenías que dejar Lo que A lo que te habías dedicado Prácticamente Mucho tiempo A otra función Que te iba También a Pues A ocupar Prácticamente Lo mismo De tiempo Entonces no se podía Combinar Y había que elegir Una de las dos funciones Tiene que ser complicado Porque estar toda la vida Trabajando O O dedicándose a ser El arbitral de Balomano Y cuando llegas a lo más alto Que sea en internacional Que te ofrezcan otra cosa Que te ha demorado mucho Tiene que ser complicado ¿Cómo se toman esas decisiones? Eso Bueno Tú solo principalmente Principalmente tú Pero Supongo que la familia O la gente que hay alrededor También le preguntaría ¿Pedrá esa opinión? Sí Bueno Al final la decisión Ese tipo de decisiones Tan difíciles Es muy complicado Que uno mismo Llega a la conclusión De Cambiar o no cambiar O tomar esa decisión Es el entorno Es el entorno La familia Los amigos Lo más cercano a ti Lo que te lleva A solucionar El embrollo ese Que ya tengo Una semana Prácticamente Pues Noche y día Pensando Pensando Que es lo mejor Para ti Que es lo mejor Para ti Para tu futuro Bueno Yo lo que pensé Es que ya había estado 17 años Arbitrando Que había disfrutado De muchos partidos De élite Que había pitado Prácticamente lo mejor A nivel A nivel Español Y bueno Pues la figura Del delegado Que al final Tiene una vinculación Muy 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 cercana También al estamento De árbitros Pues me iba Me iba a abrir Otro proyecto Otras ideas Otro mundo Que bueno Pues que también Me podía apasionar Como dice Jotabar Dice Ha elegido bien El Lega es Lo número uno Pero que es más fácil ¿Ser árbitro De balonmano O ser delegado De un equipo de segunda? Que es más fácil O que es más difícil Como tú lo quieras enfocar Es más difícil Ser árbitro Mucho Mucho más difícil Porque al final Está sometido A mucha presión Y mira que en el mundo Del balonmano Hay menos Hay menos presión mediática ¿No? Porque es un deporte Más minoritario En este caso Pero sí que es cierto Que es más difícil Ser árbitro Que delegado Al final La función del delegado Es mucho más de gestión Que de tomar decisiones Mira Tiene dos preguntas La AFP García Que hay gente que no puede estar Y más me da preguntas Cuando ven que Hay una persona Que quiere preguntarle Y no pueden estar en directo Yo me mandan la pregunta Y dicen Oscar Hazle esta pregunta David Y Felipe García Me había dejado dos preguntas Una era la de ¿Por qué te retiraste Del arbitraje de balonmano Unos meses después De conseguirse nombrado Árbitro BHF Y tener Él dice Una clara trayectoria Para ser uno de los mejores Árbitros del mundo Sí Bueno Al final Cuando conseguí la internacionalidad Y fui invitando O arbitrando Varios partidos A nivel internacional Hubo un momento En el que Una de las observaciones Arbitrales Que tuve en Italia Pues fue de uno De los que designaban Partidos a nivel Champion Y justamente En ese momento Fue cuando A los meses iba Seguramente Haya a dirigir Partidos Champion De balonmano Y fue cuando me Surge la oportunidad De unirme a Leganés Entonces fíjate Aún más Aún más La dificultad En tomar esa decisión Me dice Pepinios En Butarque Que él también es Árbitro de otro deporte No de fútbol Ni de balonmano Y dice ¿Qué te parece La afirmación generalizada De que Los árbitros No deben ser protagonistas? Pues yo creo Que al final No dependen De los árbitros O sea Que no depende De uno mismo Ser o no protagonista Tú cuando Cuando estás haciendo Tu función Lo Lo quieres hacer bien No quieres ser protagonista Lo quieres hacer bien Quieres ser Quieres ser equilibrado Quieres Quieres tomar decisiones Con criterio Con criterio Para los dos equipos No quieres hacerlo Mal Ni ser protagonista Pero bueno Esto como todo Como todos los trabajos Te equivocas Empiezas a gestionar De alguna manera Mal Las situaciones del juego Empiezas a hacer El partido Se te empieza a descontrolar De alguna manera Y bueno Pues llega un momento En el que Que gestionar eso Es difícil Es difícil Tienes que tener experiencia Esto como todo La experiencia La formación Los años Te van dando También La solución A ciertos momentos Complicados Y talento También Es que es muy difícil Yo lo digo siempre Nos metemos mucho Con los árbitros Y más Los narradores Como yo en Carrusel Muchos veces decimos Que malo es Que es muy complicado Que yo no me gustaría Verme ahí abajo Arbitrando a 22 Tíos corriendo a mi alrededor Porque seguramente Ya en la cabina Nos cuesta ver cosas Pues imagino A ras de suero De cosas que nos perderíamos Tiene que ser muy complicado Tiene una parte Muy psicológica Muy psicológica De liderazgo De saber controlar Pues Esa parte Humana Esa parte De que está La gente A 120 pulsaciones Y que en un momento dado Pues Una protesta Pues Tienes que entenderla Porque Estamos ahí Al límite De las pulsaciones Y bueno Pues Pues gestionar eso Gestionar esa parte Humana Pues es lo complicado Del arbitraje Me dice que tu 72 Que viene a colación De lo que estamos hablando ¿Qué diferencia ves Entre un árbitro de fútbol Y uno de balonmano Respecto a la relación Con los jugadores Y a la forma De actuar ¿Es muy diferente O da igual el deporte Son personas? Bueno Si hay diferencia Porque Porque en el mundo El balonmano Si que es cierto Que la figura Del árbitro Igual que en otros deportes Está bastante respetada Es decir Que respetada En el sentido De que Es raro ver Protestas Que roden A la figura Del árbitro En el fútbol Si que es cierto Que cada decisión Que toman En ciertos momentos De partido Se encuentran Con jugadores Alrededor suya Presionándole Para que tome Otra decisión Cuando un árbitro Toma una decisión Ya no la va a cambiar Eso Lo tenemos que tener claro Aunque Ahora con el tema Del VAR Pues si que es cierto Que es una herramienta Que les ayuda Que les ayuda Pero también les perjudica Porque hay que entender Cuál es el uso adecuado Del videoarbitraje Que bajo mi punto de vista También Y voy a matizar Mi punto de vista Respecto al videoarbitraje Que yo creo que es una herramienta Que el árbitro consulte Cuando él quiera No que haya otra persona Al otro lado Que le diga Tienes que ir a ver esto Y que le intente Mediatizar a veces Como estamos justo ahora Con los audios Sí, sí Por eso estamos viendo ahora También Esas decisiones De irse al VAR Y tomar una decisión O mantener su decisión Porque creo que también Tiene que ser así Oye Yo tomo esta decisión En base a La observación de los hechos Y bueno Pues a lo mejor Una imagen En parado Una imagen en parado Pues Tampoco te ayuda Tampoco te ayuda Por eso muchas veces En parado probablemente Casi todo sea penalti Sí, sí, claro Y a cámara lenta Tú ves una jugada A cámara lenta Y no es igual Que en dinámica De partido Entonces Y luego está el punto de vista Porque te pilla Un posicionamiento Hay muchos factores Sí que es cierto Ya te digo Que a nivel arbitral En el fútbol Es más difícil gestionar Voy a dar las gracias A Ux y a Agustitos Que se han puesto a seguir En el canal Mientras hablaba No sé si conocerás A algún Agustitos O a Ux Ux, Ux Ux me suena A mí no hay mala conocimiento Ux me suena Ux, pues Hablando de lo que decías Me estaba acordando De lo que pasó el otro día En Alcorcón, Elche Bueno, al revés Elche 3, Alcorcón 0 Que le llaman al colegiado Del VAR Y le dicen No, no, es que hay una mano Y él dice Sí, sí, hay una mano Pero yo veo que no Cambia la trayectoria del balón Por tanto yo me mantengo Que no es penalti Lo he pitado bien Bueno, le falta decir al arbitro No sé para qué me has llamado Cuando yo he pitado Lo que creo que era Y he acertado, ¿no? Y ahí vemos a veces Pues eso, que a veces Del VAR intentan Pues no sé si Rearbitrar Claro, o ser protagonistas ellos Eso es Al final le pone el foco Y yo creo que El que está al otro lado Del VAR en este caso Tiene que saber Que cuando Cuando él llama al árbitro El foco en ese momento Del partido Es el árbitro Y la decisión que tome Es relevante Es relevante Entonces Si tú le vas a llamar Tiene que ser por algo Que realmente Sea importante Y si no Mejor no De hecho Se inventó el VAR O se trajo para Errores flagrantes Y clamorosos No para reabitrar Todo Otra de las preguntas Que hacía Felipe García Que la dejó por ahí colgada Decía Cuando era joven Soñaste con Pisar Butarque Pero como portero Porque dice que eras Un porterazo De balonmano también Sí, bueno A ver Es cierto que Esa faceta de portero Bueno No era tan buena No era tan buena De hecho Casi era suplente O sea que Que sí que es cierto Que bueno Que esa faceta de portero Tengo muy buenos recuerdos Hice una Conviví Durante Unos cuantos años En la faceta de portero De fútbol Y de balonmano Las dos cosas Con una portería Que era enorme Y la otra Que era más pequeña Y bueno Sí que es cierto Que recuerdo Esa parte Con mucho cariño Con mucho cariño Dice Manel Lega Dice ¿Estudias a los jugadores Previamente Antes de los partidos? Cuando era Entiendo que es Cuando era árbitro ¿No? Claro Será cuando era árbitro Porque ahora de delegado Durante el partido El trabajo Te lo dan más Más hecho Los entrenadores Sobre el banquillo Quizás Sí, sí Sí, sí Yo me preparaba Los partidos Hacía un análisis Intentaba Más detallado Incluso conocer Cuestiones Pues me miraba Incluso hasta Si alguno cumplía años En esa semana O en ese día Para Para felicitar A los jugadores Sí que hacía Un estudio Un poco detallado De quién es el que más Protestaba El que menos Quién defendía De una manera Quién Sí La respuesta Sí Y mira Bustito Que es el que se acaba De poner a seguir Dice ¿Te controlabas a la hora De discutir decisiones De los árbitros Al tener empatía Con ellos? Ah no Te controlas ahora Si ahora te controlas Al tener alguna Comuneración con los árbitros En el césped Porque tienes empatía Con ellos Por haberlo sido tú Sí Entiendo muchas veces Muchos momentos del partido Que los jugadores O el míster Pues protestan ¿No? Y al final Mi figura Ahí es Lo contrario Es ayudar A que haya calma ¿No? En ese En el banquillo En las protestas Que haya buena relación Con el colectivo arbitral Y sí que me ayuda En mi pasado arbitral Para Para entender En esos momentos Pero sí que es cierto Que hay También También me ayuda A saber Cuando los árbitros No están bien No están bien No están haciendo Un buen trabajo En el partido Y yo también Al final Soy una parte Representativa del club Como delegado Y también tengo que Hacerle ver Al estamento de árbitros Que a lo mejor Están Usando un criterio Diferente Entre los dos equipos Y bueno Siempre con respeto Siempre con Buenas palabras Yo creo que los árbitros En ese sentido Son bastante accesibles Para cuando quieres Hablar con ellos Voy a dividir Ahora las preguntas En tres Ahora te cuento Pero te voy a hacer Una del chat Que tiene que ver Con el balonmano Y pasamos a hablar Un poquito más De tu trabajo Concretamente en el Lega Porque dice Humphrey ¿Qué te traerías Del balonmano Como juego Al fútbol Que pueda mejorarlo A nivel del juego La regla La forma de discutir Del partido Dice que hay cosas Que ve muy aplicables Para evitar por ejemplo Las pérdidas reiterativas De tiempo Sí Bueno mira En balonmano Cuando un jugador Se queda tendido En el suelo Y los árbitros Piensan Que es un acto Fingido Porque al final No somos doctores Los árbitros Si hay una interrupción Del juego Para atender A ese jugador Y no ha habido Una sanción disciplinaria Al defensor En este caso El jugador Se sale tres ataques Del campo Es sustituido por otro Evidentemente Pero Ese jugador Es sancionado Con tres ataques Yo creo que en el fútbol Si eso se hiciera A lo mejor no tres ataques Pero Una duración De dos o tres minutos Fuera O permitir incluso Ese cambio No sé Algo adaptado al fútbol Creo que Ganaríamos En ese concepto Del tiempo efectivo El juego Que ahora tanto se habla Que al final La duración de los partidos Son 90 minutos Y al final Se están jugando Un promedio De 57 minutos Del partido Entonces yo creo Que ese margen De tiempo Sí que mejoraría Con una regla Como esa Y luego Pues bueno Sí que es cierto Que Que las exclusiones En el balomano Pues Hay acciones En el fútbol Que a lo mejor Quedan entre la amarilla Y la roja Bueno pues a lo mejor Ese momento De De acciones En el límite Entre esa to Pues Pues sancionarse Con una exclusión De dos minutos Una especie De tarjeta naranja Eso Sí Bueno ya se habló Ya se habló hace poco De esa tarjeta No sé si era naranja O azul El azul Yo creo que va a tender Hacia El fútbol Va a tender Hacia eso Por cierto Dice Ux En el chat Dice Sí soy yo Creo que es tu compañera De mesa O de despacho En Butarque Vamos a hablar de Butarque Porque Yo he visto el vídeo Que sacó el Leganés Hace unas semanas Y alguien de este chat Me dijo Jolín En ese vídeo En ese vídeo que le han hecho David Monjo En el Lega Es muy Club Deportivo Pepineros Porque Se centraba En tu trabajo En el Leganés Aquí cada uno Que pasáis los jueves Por el programa Pues hablamos de vosotros Como profesionales Pero también De vosotros como personas Si te gusta la tortilla Cosas también personales Que a la gente Le mola saber Y sobre todo A la gente le gusta Ponerle cara A la gente Que ve habitualmente Entonces Vi ese vídeo Que está dividido en tres partes Durante la semana Antes de los partidos Y durante y después Y digo Oye a mí me han quedado Muchas preguntas En el tintero Después de ver el vídeo Así que Te quería hacer alguna Para acabar de completar El vídeo que te hizo En el Lega Así que si te parece Te voy preguntando Un poco Parte a parte Venga vamos con ello Durante la semana ¿Cuál es el trabajo De David Monjo? Bueno pues Según llego A la ciudad deportiva Lo primero que hago Es entrenar En el gimnasio Me tiro ahí un rotillo Media hora Entrenando Que siempre viene bien Mantener la forma Y luego a partir de ahí Pues Todo lo que es La planificación De los viajes Contactar con los hoteles Con la empresa De transportes De autocar Coordinar todo lo que es La parte de los De los viajes Y luego El día a día Pues Ayudar En los entrenamientos A lo que A lo que el cuerpo técnico O jugadores Necesiten Incluso Bueno si algún jugador Tiene algún Algún tipo de incidencia Personal En esa parte De la función Del team manager De ver su día a día De ver su día a día En casa Tiene alguna historia Con la electricidad Pues ayudarle un poco A solucionar Sus problemas Un poco Del día a día Yo veía en el vídeo Que decías Les ayudan En temas De bancos De seguros De tramitación De extranjería Alquiler de coches Ahora electricidad O sea Les ayudas En cualquier cosa Que te puedan pedir En todo O sea yo cuando Alguien me dice ¿Cuál es la función Del delegado? Es que son tantas O sea que al final Es esa persona A la que puedes Consultar en cualquier momento O pedir ayuda De cualquier cosa Al final Yo siempre digo Que suene un poco mal Lo que no quiere hacer nadie Que lo haga El delegado Esa es la idea Un poco Voy a dar las gracias A uno que se ha puesto A seguir ahora Que me suena Se llama Sergio Y se apellida Martos Y es readaptador Del club deportivo Como ves atrae gente Estás aquí Estás triunfando Por cierto A Sergio Martos Que se prepare Que un día me gustaría Que se pasara por aquí Porque hablar de readaptación De jugadores Y de vuelta de lesiones Es también un tema Que es interesante De todo eso Que te pueden pedir Cualquier cosa Que es lo más raro Que te han podido estar O que digas ¿Cómo me pueden estar pidiendo esto? Sin decir el nombre del jugador No vamos a decir tampoco el pecador Pero hay algo así Extrañísimo Que digas Jolín ¿Cómo piden esto? No es que no te quiera contestar Es que realmente No recuerdo ninguna cosa Así que sea rara Porque al final Por suerte El grupo humano Que he tenido hasta ahora No solo el de este año Las temporadas anteriores Son gente que al final Tampoco abusan De tu figura O de la figura del delegado O del team manager Para Si recurren a ti Es porque sea algo ya Que se escapa de sus manos O sea que Realmente no he tenido Ninguna circunstancia Así que Que se salga de lo normal Me dice Sandra Rodríguez Dice ¿Qué se siente cuando te paran Los niños a la puerta de Butarque Y te piden fotos y autógrafos? Ah mira Esa sí Esa sí Es una parte que Que me parece extraña ¿No? Porque al final Claro Los protagonistas Evidentemente así tienen que ser Son los jugadores Son los jugadores En este caso también el entrenador Y bueno Salir del estadio Y que Que haya gente Que te pare ¿No? Y te pida Un autógrafo O una foto O que le firmen la camiseta Claro Yo siempre me quedo sorprendido ¿No? Le digo Pues yo soy el delegado del equipo No, no Da igual Tú fílmanos Fotos y tal No sé Bueno Pues no hay problema Ahora es por eso también Que te lleven tortillitas Sin cebolla A la puerta de Butarque También Como agradecimiento Ya que se pone Sí, sí Imagínate Dice Sergio Martos El mejor delegado Que podemos tener Y dice Bustitos ¿Es verdad ese rumor Que se comenta De que no ganan Ninguna partida A los bolos? Nada, nada Fatal Es un Yo a nivel A nivel de deporte O sea Lo que Incluso a los cars Tampoco ganó O sea que Hay que decir que Es que no se te puede dar bien todo El balonmano La portería El ser árbitro El ser delegado En algo tienes que fallar Hablando Has dicho que colaboras En los entrenamientos Que trabajas en los entrenamientos Con Borja Oye si alguna vez falta Un portero Te pones Pues mira Hubo un entrenamiento No de portero Pero un entrenamiento Con Medinafti Que me tocó ponerme En un rondo Porque faltaba uno Y me tocó ponerme En el rondo Y pues imagínate Cómo Cómo salió aquello Que Me marearon Me marearon Por todos lados Caños Bueno Me pasaba la pelota Y no veía por dónde venía O sea Pero que salió bien Ni triada Ni rotura de ligamento Ni guinza No, no, nada Está vivo Está vivo Eso es Lo más importante Es que salí vivo Efectivamente Claro Es que estabas con profesional Macho Estabas con el top Que esto no es cualquiera Que es un equipo profesional Dice Us Dice Todo lo que cuente que hace Sigue siendo poco Para todo lo que hace En realidad Eso te quiere Eso te tiene a precio Sí Bueno Al final En el vídeo Es cierto Que el vídeo Dura 13 minutos Pero hay funciones Que no salen Y que están ahí Ocultas Por eso que te decía antes Que al final Cuando recurren a ti Es para solucionar Cualquier problema Incluso en la propia Ciudad deportiva Que a lo mejor Se va Tenemos algún problema Con el agua caliente O se corta el agua O hay algún problema Eléctrico O se va al wifi Pues todo ese tipo De problemas De la propia Ciudad deportiva También me encargo De gestionarlo Y de solucionarlo Eres el ñapa Estamos conociendo cosas Que ves que en el vídeo No sale Que se rompe una teoría Allá va David Monjo Que oye Que no sale Que no sale el agua caliente David Veo gente en la ducha Allí llamándote La puerta está cerrada Esta puerta está cerrada No cierra La llave Tengo yo la llave Que abre la puerta Madre mía Lleva razón Usu Es que haces de todo Ahora vamos a pasar Al momento del día de partido Antes de los partidos ¿Viajas fuera con el equipo O solamente estás en los partidos de casa? Sí, sí Viajo Yo siempre estoy con Cuando está el primer equipo Entrenando Viajando Partidos Yo siempre estoy con ellos O sea que está 24 horas ahí El día de partido ¿A qué hora suelo llegar al estadio? Más o menos Pues igual que yo Cuando están citados los jugadores Suelo llegar una hora antes Que ellos Tanto la ciudad deportiva Como Yo subo en el bus Con el equipo O sea que Que estoy constantemente Con Con ellos Es una de las preguntas De apuntadas Si viajabas en el bus Con los jugadores Pero ya la has respondido tú ¿Y a qué hora te vas? ¿No acaba el partido? ¿De cuándo sale el abismojo De debutar Que por fin a su casa? ¿A dejar de arreglar puertas Y tuberías? Cuando se van los árbitros Cuando se van los árbitros Ahí acaba mi Mi función ¿No? Velar también Porque se vayan bien Que no le tengan ningún problema Que nunca lo ha habido La verdad es que La gente El público Los espectadores Los socios De debutar Que se portan fenomenal Nunca ha habido ninguna incidencia Después de los partidos Ni con árbitros Ni con jugadores Me pregunta Bustitos ¿Tienes algún ritual Alguna manía previa Antes de los partidos? Que yo sepa no Conscientemente no No sé si inconscientemente Tengo algo Pero conscientemente no Bueno y luego una vez que sea Soy poco supersticio 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 Lo diré Eso Correcto Perdón Luego lo escucharemos Yo la entrevista con Eraso Que tengo grabada Para admitir luego Decir chipirriota Me ha costado bastante También Madre mía Hay palabritas He dicho bien el nombre Del equipo en el que estaba El año pasado Que era más complicado Y si me voy a decir chipirriota Me he trabado hoy tres veces Digo Una vez que ya estás en el estadio Y que ya empiezas a trabajar ¿Qué es lo que hace el delegado? He visto que pide los 11 Que los subes a la liga Que quieres ser el encargado De pasarlos a limpio Al ordenador Sí Le pido la alineación Al cuerpo técnico Y la subo Subo toda la alineación A la plataforma De la liga A la plataforma También de la operación española Y cuando llego al estadio Pues comparto Lo primero que hago Es compartir con el delegado Del equipo visitante La alineación Para luego dársela Al entrenador Y a partir de ahí Mi siguiente función Es esperar a que lleguen Los árbitros Recibirles Y acompañarles Al vestuario Y ya Bueno A partir de ahí Pues bueno Poner todos los elementos Del cartel De los cambios Los sprays Que usan los árbitros Tener ahí Alguno de reserva Incluso algún manderín Por si hay alguna incidencia Con algún manderín De los asistentes O sea que Bueno Pues prácticamente Estar para el equipo Para la parte del equipo Ayudar en esa parte Y luego también Al estamento de árbitro Esa hoja además La que hace David Se la pasa la liga Y luego esa hoja Llega a las cabinas de prensa También con los onces No sé si os equivocáis mucho Como se ve en el vídeo A veces gastáis Demasiado papel Y de quién se nos sale La culpa de los errores Pues muchas veces Es decir Si subimos La alineación mal A la plataforma de la liga Que esa es la que os llega A toda la parte de televisión Periodistas y demás Pues muchas veces Si lo haces A lo mejor la alineación Si te la dan con tiempo Pues tú puedes ir revisando El proceso Y si está todo bien Pero claro Hay veces que Incluso el entrenador El grupo técnico En este caso No tiene una decisión tomada Con el tiempo Que te da la liga Tiene que estar subido 75 minutos Antes del partido Y hay veces Que va muy ajustado Y claro Tú lo subes rápido Para que En este caso La liga no te multe Porque hay multas Por eso Entonces Si lo haces rápido Pues no te da tiempo A hacerle una segunda revisión Y hay veces Pues bueno Como me pasó en Burgos Que puse gente Que no iba a jugar Y me di cuenta Cuando iban a salir A calentar Que eso sí que es una De las manías que tengo Siempre comprobar Aunque sea Aunque lo tenga claro Siempre comprobar Eso no es una manía Eso es hacer bien tu trabajo Eso sí que es trabajo Eso es Pero sí Comprobar Comprobar eso Es fácil cometer errores Cuando el margen de tiempo Para hacer tu trabajo Es menor Yo te iba a apuntar En el vídeo Te dice Borja El día de la partida de Burgos Te dice Algo así como No le sacas como la ida La ida Que pusiste mal Algunas posiciones Eso de enseñar Una parecida lateral izquierda En vez de lateral derecho Y cosas así No Puse En este caso Creo que fue Puse a Luis Perea Y jugaba Julián Chico Entonces Claro Cuando yo le entregue La alineación Al Delegado del Burgos Pues ellos planificaron El partido En ese momento Dieron las marcas Con Luis Perea Y no con Julián Chico Y claro Imagínate Hay diferencias Entre ellos Mosquear un poquito al rival O despistarle A ver Es estrategia también Entendí un poco Tienes casi una error Y ya está Sí, sí No, claro Es decir No le hicimos aposta Pero claro Ellos se lo tomaron Como normal Bueno Pues que se cabrearon Porque parecía Que o pensaban Que les queríamos engañar Pero vamos Que en ese caso No fue así Fue un error mío Y ya está Yo cuando En esa parte De la labor arbitral Te ayuda A aprender Que tienes que convivir Con el error Y no pasa nada Por un momento dado Pues te digo Oye, pues me he equivocado No pasa nada Pero bueno Tú estás acostumbrado A convivir con el error Porque has sido árbitro Claro Claro, claro Eso es lo que me ayuda Oye, en el vídeo Que he visto A veces me da la sensación Digo, te tendrías que sentir Como en Netflix En los documentales Estos ahora De la Fórmula 1 Y alguno más que hay Que al final El seminario es parecido Se lo dije Al departamento de comunicación Yo creo que me generaron Un trauma Posterior al documental Porque hasta por las noches Me despertaba pensando Que me estaban grabando Que estaba la cámara ahí De hecho De hecho Uno de los momentos De la grabación Abrí la puerta De la habitación del hotel Y ya me estaban grabando Ostras No me lo esperaba Y me pegó un susto Importante Viene el vídeo Que marcaba Los sub-23 Para que no se líe mucho Con los cambios Para no incurrir En alineación indebida Y hablabais del kit selector ¿Qué es el kit selector? Para la gente Que no lo entiende O que no lo sabe Pues mira El kit selector Es dentro de la plataforma De la liga Está esa sección Que es la elección De las equipaciones De los colores De las equipaciones De los dos equipos Y de los árbitros Eso ayuda bastante A que cuando A la preparación De la A nivel de utilería En este caso De la preparación De las equipaciones Para el partido Ya vas con la equipación elegida No es como Cuando no existía esto Que tendrías que llevar La primera La segunda Equipación A los viajes Por si hubiera Coincidencia de colores Entonces De esta manera Ya queda seleccionado A principio de semana ¿Cuáles son los colores Para ambos equipos? Vale Ahora voy a decir una cosa Que la digo yo La dice Oscar No la dice Monjo La tercera equipación Mola mucho Es para una bonita causa Pero la siguiente vez Que la usemos A ver si es ya Cuando hemos ascendido A primera Porque Porque no se nos está Dando bien llevarla Entonces Está muy bien Mejoraba decirlo Porque es una muy buena causa Pero Oye Que ya una vez que subamos Que jueguen todas las veces Con ella Por ejemplo Pero es una cosa Que digo yo así Y que me ha dicho Alguno esta semana Decía oye Dile al club Que no se ponga más la camiseta Que estamos yendo hacia abajo Bueno pues a lo mejor Como consejo Nos pasó lo mismo el año pasado Con la del atardecer Sí también La vez que se usaba Bueno no tenemos No tenemos suerte con eso Pero bueno Bueno Se jugó con esa La anterior también Hemos perdido Vamos a ganar un partido con ella Y se acaba la La superstición Y luego Durante los partidos Vive los partidos ahí en el césped No sé si haces un poco de mediador Entre equipos técnicos Y arbitrales Y no sé si Se pican mucho ahí abajo Hay mucha bronca Que no vemos desde arriba Pues mira Por suerte Tenemos un Un banquillo En este caso Jugadores suplentes Y cuerpo técnico Que son muy 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 tranquilos O sea Es raro que haya Que haya crispación O que haya protesto Que es algo Muy muy grave O muy vistoso Para que Para que Proteste O sea que en ese sentido Me lo ponen bastante fácil Pero bueno Si hay momentos de tensión Como en todos los partidos Ya no solo entre Entre el banquillo nuestro Y el visitante Sino también pues Con el linier O el cuarto árbitro Que al final son los que están Más cerca Y bueno Pues muchas veces Me toca ponerme en medio De eso Para bueno Pues para que el foco Ya no sea Ya no sea el cuarto árbitro O el linier Sino que me ven a mí Entre medias Y bueno Pues a lo mejor Se calmen Y muchas veces Sí que es cierto Que eso funciona Incluso con el cuarto árbitro El otro día Pues me puse en el medio Pero yo mirando al cuarto árbitro Diciéndole No pasa nada Si necesitas ayuda Me dices Y yo te intento ayudar Y así también En el banquillo Evitamos alguna tarjeta Porque si te he visto mucho Corrigiendo a Borja A Álex A Jesús Que no se sacan Del área técnica Que claro Ellos no van mirando al suelo Están metidos en el partido Y se sale mucho Y eso conlleva a esa acción Si te sale muchas veces Sí pero Sí que es cierto Que los árbitros Eso Ven que les ayudas Y bueno Pues están de otra manera No están tan tensos Están más relajados Ve que hay una figura Que les está ayudando No es que eso te vaya a favorecer Luego arbitralmente Porque ellos hacen su trabajo De la mejor manera Pero sí que es cierto Que el trato Es diferente No es que por ahí va a decir Algunos por cierto Que nos favorecen los árbitros Y que equivocados están Que pocos arbitrajes De la ganancia Esta temporada Y otras Han visto También te encargas De llevarle la tablilla Al cuarto árbitro Para los cambios ¿Te avisan con mucho tiempo Los cambios que van a hacer? O esto es Aquí te pillo Aquí te mató Oye el 2 por el 23 Y tienes que llevarle la tablilla corriendo No, no, no Aquí te pillo Aquí te mató Y hay muchas veces Que quieren hacer el cambio Ya, ya, ya El cambio ya Y no me han dicho Quién se va Entonces Claro Quieren hacer el cambio Rápido Rápido Pero claro El cuarto árbitro Pero quién se va Pues no lo sé Quién se va Pregunto Y bueno A ver También fruto de Muchas veces De momentos de partido Donde hay una lesión O donde tienes que ser más rápido Te deja anticipar Tienes que estar pendiente Y bueno Ya con el tiempo Pues vas gestionando mejor eso Pero claro Muchas veces Queremos hacer el cambio rápido Pero tiene su procedimiento Que es ponerlo en la tablilla A avisar al cuarto árbitro Tienen que revisar al jugador Para que Pues si tiene las finillas Si no Si tiene las medias bien puestas Quiere decir Que tienen unos procedimientos Que no es tan rápido Que hay que ser Un poco ahí Anticiparte Sobre todo anticiparte Luego ¿Controlas tú también Los recogepelotas Del estadio Cuando estás en Butarque? Sí, sí, sí Una de las funciones que Porque yo hago Las dos funciones Hago de delegado de campo Y delegado de equipo Entonces las funciones De delegado de campo Está la supervisión Del procedimiento De los recogepelotas Pero bueno Simplemente Antes del partido Hablo con ellos Le digo un poco Cuál es su misión Su tarea Y bueno Pues Gestionar cada semana ¿No? Quién viene Quién no viene Normalmente son Chicos de la escuela O de cantera Tenemos un grupo Con ellos Y bueno Pues vamos gestionándolo Cada semana Conozco yo uno El hijo De un amigo Un compañero de mi hija Que iba con ella A la guardería Desde que tienen un año Adrián Es uno que de vez en cuando Está de recogepelotas En Butarque Al chulo Adrián a veces se pasa por aquí Está por aquí Pues un saludo Para Adrián Que recogepelotas No sé si alguna vez Hay que llamarle la atención Porque se pone a mirar el partido En vez de estar A lo que tiene que ir Alguna vez sí Alguna vez sí Es normal Ellos al final Están a pie de campo Están con Viendo Pues viendo el partido Porque apenas Están viendo el partido Porque Porque también Tienen Muy cerca A los jugadores Que seguramente Ellos Pues en algún momento Quieran Quieran ser como ellos Y bueno Pues es difícil Que se acerque a la jugada Por ahí cerca Y que estén activos En ese sentido Para dar la pelota rápido Pero bueno Pasa poco Por suerte Pasa poco Porque estoy muy contento Con ellos Hacen un trabajo Muy muy bueno Están muy muy implicados Siempre Ayudan en lo que les pidas Y la verdad Es que Que motivo Orgullo Pues ver que Que los chavales Tan jóvenes De la escuela Y de la cantera Pues tengan esa Esa implicación Con el club Te agradezco de las últimas Porque estoy escuchando Ahora hace un poquillo El ruido por ahí De cubierto De plato Se está acercándolo A la cena Y te van a reclamar Así que tampoco Te quiero entretener Un montón aquí Cuando acaban los partidos ¿Qué es lo que hace El delegado? Pues revisar El acta Para que no haya Bueno Pues las amonestaciones Goles Si hay alguna incidencia Que ha puesto El árbitro Lo revisamos Los dos delegados Con el árbitro In situ Y luego posteriormente También la vuelvo a revisar Por si Por si hay alguna Modificación Y nada Pues acompañar A los árbitros A la salida Pues estar con ellos E incluso Bueno pues Tener previsto Si necesitan algún taxi Algún medio de transporte Su cena Si ha llegado Si no ha llegado Bueno pues Pues un poco Estar con esa parte Ya de final De partido Me pregunto Para hacerte alguna De actualidad Que así que tenga que ver Un poco con el equipo Tú que conoces bien El vestuario Que estás con ellos ¿Cómo está el vestuario Después de las dos derrotas Seguidas? Porque eso Eso duele Pero lo importante No es cómo caen Lo importante ahora Es cómo se levantan Bueno pues A ver Evidentemente A nadie le gusta perder La derrota Del Eibar Pues duele ¿No? Pero sí que es cierto Que Ahí ya no sé Si la semana tan larga Hasta el lunes Es buena o mala Pero sí que te ayuda A reflexionar un poco Sobre Sobre cómo estamos ¿No? Y hacia dónde Y hacia dónde Queremos ir ¿No? Y sí que es cierto Que durante la semana He visto a la gente Con muchas ganas De revancha Con muchas ganas De cambiar La situación Que tampoco es mala Porque realmente Pues Bueno ¿Cuántos querrían Estar en tan mala situación Como la de Lega? No, no Estamos en una situación De privilegio Al final Pues nos hemos colado De invitados A una fiesta Que seguramente Inicialmente No esperábamos Y tenemos que disfrutar Disfrutar del camino Disfrutar de De lo que vaya viniendo Y tenemos que ir a Morevieta Pues a A por los tres puntos Y a Y a cambiar A cambiar La cara Y el ánimo Como tú dices Lo malo es que Hay muchas Distancias Entre un partido Y otro Ocho días Que uno cuando pierde Lo que quiere jugar Al día siguiente Para resarcirse Y ganar Pero también tiene una cosa buena Que pasa en ocho días David Porque te voy a preguntar Si se ha ido ya Ese virus Que había en el vestuario Y que ha afectado Durante las últimas semanas Y que nos ha traído A maltraer Que haya ocho días También da tiempo A que alguno Que lo haya tenido Y haya estado Un poquito más debilitado Como Miramont Se recupera Y está al cien por cien Nada Jorge ya está Recuperado Al cien por cien Y el resto Está todo el mundo También igual Al cien por cien No Parece que el virus Ya se ha ido Y bueno También es cierto Que Se están tomando Medidas de Preparación A todos los niveles Para que Para evitar Que haya Contagios En ese sentido Y bueno Pues como Cuando era el COVID Pues esto al final Se pega Y nadie está a salvo Nos podemos Contagiar cualquiera Pero bueno Si que es cierto Que a día de hoy Todo el mundo está A tope También vas a decir Llevo yo dos semanas Con la nariz Con los mocos Con fiebre Creo que me he recuperado Y recaigo Dos días sin fiebre Y de repente Me vuelve Llevo dos semanas También que no sé No sé qué es Si vas a México Te dice pues algo Que anda por ahí Y que te va Que te va a afectar Date cuenta Que al final Nosotros no estamos En una burbuja Al final Pues todos los jugadores Cuerpo técnico Pues tenemos familias Tenemos hijos Sobrinos Es decir Que estamos en contacto Con mucha gente Y bueno Pues al final Nadie está a salvo Te voy a hacer Las dos últimas Que son importantes ¿Te queda algún sueño Por cumplir ahora mismo? Sí Sí, sí Estar en primera Ah Y esa era la siguiente pregunta La de ser delegado de primera Molaría un montón ¿Eh? Molaría Sí, sí Mucho Mucho La verdad es que Que Igual que tuve pesadillas Con el documental de Netflix También he tenido sueño Con eso Y bueno Pues me he imaginado ¿No? Cómo sería Cómo sería Pues ser delegado de primera ¿No? Con gente como Pues Chendo Por ejemplo Del Madrid O Pues tener esa conversación O con Mejuto González Del Getafe Pues esas figuras Mediático Mediático El primer nivel Dice Valen Lega Y también cambiaría Y también cambiaría el salario Trugan Porque en primera Se cobra más que en segunda Claro En los jugadores Al menos el doble El mínimo Sí, sí Es cierto Yo entiendo que al final Nos cambia la vida a todos Tanto al staff Como al cuerpo técnico Como a los jugadores Y a nosotros Yo Desde que el Leganés subió a primera Narro siempre un equipo de primera en carrusel Hasta ese momento Hacía sustituciones Digamos Yo era suplente Faltaba uno Iba yo No había hueco Narraba yo Desde que el Legan subió a primera No es que haya tenido siempre un equipo Cada fin de semana Es que ahora narro el Getafe y el Rayo Y el Leganés O sea, no Unos que ha llegado a tres Entonces nos cambió la vida a todos Subir a primera división en 2016 Nos cambió la vida a muchísimos periodistas Aparte de la gente del club Y a la gente que está en la grada también Porque es otra historia Pues David Que muchísimas gracias por ese ratito Que llevas aquí 40 minutos Y que te vayas a cenar No te van a echar la bronca A mí me la van a echar dentro de 10 minutos Ya verás Que me sacarán de aquí Y que ojalá Que ojalá se cumpla ese sueño Que no es una pesadilla Que el siguiente reportaje Que te haga el Leganés Sea del Leganés O sea de Netflix Y que sea en primera división Porque te digo la cosa Entre el reportaje del Leganés Y estar aquí delante de la cámara Lo de la cámara se te da bien Yo creo que ahora voy a hacerme Una tortilla de patatas Si te voy a Es lo primero que voy a hacer Y nada Pues agradecerte Oscar Este ratito La verdad es que Muy a gusto He podido Pues explicar Y acercar un poquito más A figura del Leganés Que muchas veces A través de Incluso del propio reportaje Pues la gente me ha preguntado ¿Y qué hay que hacer? ¿No? Pues al final Primero hay que ser árbitro de balonmano Y luego ya te haces Eso es Pues tener esa parte también de árbitro Esa parte también de entrenador ¿No? De conocer lo que es un vestuario Pero bueno Fundamentalmente agradecerte Este ratito La verdad es que Muy cómodo Y darte pues Las gracias por contar conmigo En este En este espacio No, no Gracias a ti Y espero que La siguiente entrevista Que te haga en este canal Sea como delegado De Primera División Pero Nos recuerda Sandra Rodríguez En el chat Dice Hay una importante Dice Esta es importante Que todo el que pasa por aquí Promete algo Si sigamos a Primera Dice Que lo prometa David también Pues mira Venga Voy a prometer Que me rapo El pelo Toma ya Pero entero Así Como mollejo No A cero no Tampoco tengo mucho O sea que Entre el cero y lo que llevo Pues tampoco hay mucho Pero bueno Al uno Al uno Para que no parezca Tampoco un niño de Bosnia Ni nada por el estilo Bueno pero al uno Para el verano Es un muy buen corte de pelo Para no tener que sacarse la cabeza En la piscina y en la playa Así que está muy bien Pues David Que muchas gracias Que aproveche la Tortilla sin cebolla Y que eso Que esperemos que la próxima entrevista Sea Ya eres un delegado De Primera Con P minúscula Espero que la siguiente sea Un delegado de Primera Con la P mayúscula Muchas gracias Oscar Un abrazo Pues un abrazo David Este aplauso para ti Hasta luego delegado Pues David Monjo El delegado del club deportivo Leganés Para ti con Címedes Nueve meses Con Címedes Ya madre mía Su niño inventó Lo de Aupa Lega De cuando despedimos Este programa Que quede claro Este embarazo Se ha pasado volando El niño va a salir De Primera 32 espectadores máximos No hemos llegado a 50 Por tanto la predicción Ahora mismo no está completada ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer La previa del partido Que se viene A Morevieta Leganés Y dentro de esa previa Lo más gordo Del directo de hoy La entrevista Con Javi Era su El que subiera A segunda Con el Le ganés Vamos con la previa Del próximo partido Del club deportivo Leganés Un legal que juega El lunes a las 8 y media Contra la Morevieta En Lezama Vuelve Jorge Sain Tras cumplir la sanción Vuelve Miramón Nos lo acaba de decir David Monjo Que ya está bien Así que volverá a ser De la partida Sigue habiendo Muchos apercibidos Franquesa Sergio Arambarri Cisey Neyu Vamos a ver Cómo está Sergio González El Capri se llevó Un golpe en la cabeza Con la bota de Bautista Y acabó el partido mareado De hecho era el jugador Que iba a salir A la zona mixta Para hablar con la prensa Para dar la cara Después de la derrota Y no pudo ser Porque se encontraba indispuesto Así que esperemos Que esté bien Yo creo que sí Que tiene tiempo suficiente Para estar al 100% Y es que es importantísimo Tener a todos recuperados Y a todos al 100% Para ese partido Importantísimo Que se viene No solo este De los próximos 6 partidos Que vienen En las idas El Leganés Ganó los 6 Imaginadnos que ahora ganáramos Como en la ida Los 6 seguidos Que se vienen Que ya los hemos ganado Los que repitiéramos Lo que pasa es que Las segundas vueltas Son distintas ¿Vale? En las segundas vueltas Los que están abajo Suman más puntos Y los que están arriba Suman menos Eso es así en segundas Siempre Eso es de primero De segunda ¿Vale? A mí que no venga nadie A enseñar Ahora como en la segunda división Que llevo 25 años de profesional Y otros 3 o 4 más por delante Viviendo en la segunda división Y eso siempre así Las segundas vueltas Son distintas Bueno Se viene ahora La Morevieta El 11 de marzo Luego el día 17 A las 2 El Leganés Mirandés En casa El 23 de marzo A las 6 y media Villarreal B Leganés Aquí la La ciudad deportiva De la cerámica 30 de marzo Leganés Cartagena El Eso será Cuatro y cuarto 7 de abril A las 2 El Huesca Leganés Y el 14 de abril Cierra el El mes y medio grande O cierra Uno de las De los ciclos Tochos En los que Habrá que hacer cuentas Porque a las 7 y media De ese 14 de abril Viene el español a Butarque Entonces habrá que coger Esos 6 partidos Y ver qué es lo que ha hecho El Leganés En la Ida sacó 18 puntos En esos 6 partidos Yo firmaba Sacar 14 Ojo Sería Hasta 12 Pero sacar 14 o 15 Sería muy buena cifra Y como hay que ir haciendo Objetivos cortos De 5 o 6 partidos Vamos a coger esos 6 partidos Y el día 14 de abril Echamos cuentas Nos acordamos del 7 de marzo De hoy Y decimos Joder Dijo Oscar Que había que hacer 14 o 15 Para estar bien ¿Cuánto se ha hecho el Legan? Lo vemos ¿Vale? A ver si no me acuerdo yo A ver si os acordáis vosotros Que tenéis más memoria El rival es el Amorevieta Viene de ganar en la Romareda En el 97 Con un golazo de falta De John Morcillo Mejor no hacer faltas Al borde del área Las tira muy bien Morcillo Las tira muy bien Eraso ¿Vale? Suma 2 victorias Y 2 empates En los últimos 4 partidos Y se ha acercado A 7 puntos de la salvación El Amorevieta es El segundo mejor equipo En el último mes Con 8 puntos Solamente uno menos Que el Burgos Que ha hecho 9 El Burgos es el mejor equipo Del último mes Y el Amorevieta El segundo 9 y 8 puntos Y es el único equipo Junto al Huesca Que hace un mes que no pierde O sea El Amorevieta Siendo colista No es un rival fácil Que nadie se crezca ¿Vale? O sea Cuidadito con el Amorevieta Por cierto Anunció fichaje El lunes El de Jürgen Locadía Un delantero Que ha jugado Y que ha goleado En las máximas categorías De Países Bajos Donde ganó dos ligas Con el PSV Ha jugado en Inglaterra En Alemania En Estados Unidos En Irán Y en China También ha jugado Competiciones de la talla De la Champions Y la Europa League Tiene experiencia Se encontraba sin equipo Tras acabar contrato Con el Canzú Micti Lyons De la Superliga de China Donde la pasada temporada Marcó 7 goles Y dio 7 asistencias En 24 partidos Es un jugadorazo No que ficha la Amorevieta Para intentar la salvación Lo que esperemos Es que Locadía No esté todavía En la rima Para jugar el lunes Que se adapte tranquilamente Que estaba sin equipo Que estaba entrenando A partir solo Y que ya Vuelva a jugar más adelante ¿Vale? Esperamos Es un tío que ha metido Más de 100 goles En ligas importantes ¿Vale? Así que un buen fichaje Para intentar la permanencia El partido del lunes Por cierto Lo pitan Salvador Laxafranco Y en el bar de las rozas Va a estar Ice Rake Y ahora Vamos con el momento Ahora Avisar a vuestros amigos Llamar a toda La gente Que conozcáis Porque ahora Eh, como mola Cuando se cambian Las luces a rojas Ahora Vamos a hacerlo bien En que esto le gusta a Belli Sí Hola Sí Sí No, no Sí, sí Empieza ya 8 y 55 Avisad a vuestros amigos Avisad a toda la gente De Twitter Lega De Discord Lega Avisad a todo el mundo Porque Comienza En este directo La entrevista A Javier Eraso Ex centrocampista Del Leganés Y ahora Centrocampista De la Sociedad Deportiva A Morevieta Así que Vamos con ello Vamos con esa entrevista Que he hecho hoy En Play Segunda Y después os cuento cosas De esa entrevista Y la noticia de la semana Y el Guala Que le mola a Kikichu Pero ahora Lo que manda Y lo que tenemos que ver Es la entrevista A Javi Eraso Pues para completar La previa de este Sociedad Deportiva Morevieta Club Deportivo Lega Vamos a hablar Con alguien que tiene historia Pero que tiene historia Corta en el equipo local Y muy larga En el equipo visitante Bueno, yo diría que incluso En Butarque El protagonista de hoy Es una auténtica leyenda Javi Eraso Muy buenas Hola, buenas tardes Cuánto tiempo sin hablar contigo Por cierto Sí, sí Igual ni hablamos en la ida Así que Mucho Sí, sí Te iba a preguntar Qué tal Pero sé que últimamente Te va y os va Mucho mejor que el Leganés Hombre, hemos entrado ahora Como una rachita Por lo menos De resultados buena Que es lo que necesitábamos Al final Bueno, pues cuando vas Ahí abajo Las sensaciones Eran buenas O sea, no eran malas De verdad Pero, claro Aquí lo que mandan Son los puntos Entonces ahora Estamos Nos están cayendo A nuestro lado Y oye Es como un impulsito Un ánimo Como para no No tirar Bueno, tirar la toalla Que no la vamos a tirar Pero bueno No dejarte llevar Y intentar Lucharlo hasta el final De hecho, mira Si alguien no conoce Muy bien la segunda O no ha visto el último mes Le dices El líder visita al colista Y tiene que apostar Seguramente tenga muy claro Lo que apostar Y lo mismo se equivoca Hombre Sí, sí La realidad es Gracias a Mel y Zim Por ese Raid que acabo de hacer De 14 espectadores Bienvenidos Tengo A un compañero Excompañero Es así Saben que no va a ser Fácil para ellos La ida Nos metieron seis Fue un poco engañoso Tengo que decirlo La primera parte No fue como para esto Pero bueno Al final Una cosa o la otra Mucho acierto le gané Tiramos la toalla pronto nosotros Y fueron seis No se va a volver a repetir este partido Ellos lo saben Y aunque sean ellos líderes Nuestros colistas Nuestro objetivo es ganarles Y llevarnos los tres puntos Está claro ¿Duele mucho que te metan en seis Aunque sea al Lega? En tu caso A mí muchísimo Sí, sí Yo esta semana La verdad que estuve afectado Además era un día bonito Aunque bueno Luego salió No sé si llovía mucho Fue un día un poco Yo lo llevaba ahí Como para disfrutar Butar Pero por el otro lado Sabía que era difícil Lógicamente Pero bueno No para eso No para ese resultado Y yo me vi bastante afectado Pero bueno Oye Cosas que pasan Ahora sin embargo La racha es diferente Como decíamos Si uno fuera a apostar Apostaría por el líder Y seguramente se equivocaría Porque la Moribeta lleva Cuatro partidos sin perder Dos victorias Y dos empates Vamos Es que el colista Llega en una racha Muchísimo mejor Que la del primero de la tabla Hombre Sí Ellos creo que Llevan dos años perdidos Bueno Ellos dudas No van a tener Son un equipazo Un equipo fuerte Dudas No les entran Sí que te entra un poco Pues igual Una inseguridad Que ahora igual No les está yendo todo Tan de cara Como al principio Bueno Siguen siendo el mismo equipo Pero bueno Nosotros por nuestra parte Sí que es verdad Que esa confianza De cara a Ahora ya no nos va todo en contra Ahora de vez De vez en cuando Igual encontrar la falla Y nosotros tenemos La falta y la metemos Ahora Pues nuestra mentalidad Sí que es verdad Que ha cambiado En ese sentido En que ahora Todo no va en contra Y Oye pues nosotros Tenemos que seguir Estamos en casa Seguir con esta Esta rachita Y Oye Intentar A ellos Alargarle la racha mala Va Venir de un partido Que fue un subidón Porque ganaste en Zaragoza En el En el 97 Con un golazo De falta De John Morcillo No sé cómo le pega Que la pelota sube Que hay como No sé si con folla seca Pero que hay de una manera Que el portero ni la ve No El que Los que conocemos a Morci Sabemos que tiene Una izquierda Brutal Vamos Ya lo podéis apuntar Que como haya otra Este no se lo piensa Este tira Si que es verdad Que no No andaba con mucha Fortuna De cara al gol Esto Este golazo que he metido Espero que le sirva Y que sea el primero De muchos Tú tampoco le pega mal Le falta ¿No? No No Pero bueno Le pega Tiene una buena zurda Tiene una buena zurda Así que eso Taparle la zurda Hacer una cosa Javi Por la gente de Leganese El lunes Si hay una falta Y al volver de área No la tires tú Y si tampoco la tira Morcillo Mejor Bueno Si está él La tirará él Seguramente Seguramente Pero bueno Ya se verá Oye Mola mucho más ganar así en Zaragoza Después de cómo fue el día Porque os levantáis por la mañana Salís a dar una vuelta Os encontráis el autobús Lleno de pintadas Lleno de insultos Si querían motivaros De alguna forma La verdad es que mejor no había Es imposible que hubiera otro mejor Hombre Te dan ganas de Mira esto Es como diciendo Mira esto Es que hacen No tienen otra cosa que hacer Que destrozarte el autobús Pero bueno Si que es verdad Que bueno Conozco la plaza de Zaragoza Campo llenísimo O sea Es una maravilla Lo de Como les acompaña la afición Pero a su vez Es como Pues a ver A Leganese no le va a pasar Pero juegas contra el colista Minuto 20 Tienes que ir 2-0 ganando Y no es así Tú ya sabes Como es la segunda Vamos Y entonces Pues sí que es verdad Que el minuto 20 No iban costero ganando Y pues la afición De Zaragoza La conocemos Impacienta un poco Y yo creo que En ese sentido Les vino un poco mal A ellos Es verdad Y yo que sé ¿El partido era para nosotros ganar? Pues igual no Pero cuando Estás un poco incómodo En el campo El equipo local Que no te salen las cosas La gente es impaciente Tal, tal, tal Dices Uf Como tengan ellos una Ya verás como entra Y es que el partido Pues fue así Y además En el descuento Que duele mucho más Y claro La distancia con la salvación Más o menos Es la misma que hace un mes Pero veis La permanencia Era de forma distinta Es decir Que la diferencia de puntos Es más o menos la misma Pero la moral El subidón La mentalidad ¿Os cambia con este último mes? Sí Está claro Porque al final Ves que Bueno Que tu esfuerzo Que tu trabajo Ahora mismo Es recompensado Entonces Bueno No nos ponemos a hacer cálculos Estás muy lejos Tal Pero ahora cuando viene uno O cuando tú vas fuera de casa Dices Es que podemos ganar el partido Podemos ganar Si no sacar un empate Podemos mantener la portería cero O sea Sacar cosas Que hasta hace un mes No pasaban No pasaban Y el esfuerzo El juego Es que era muy parecido Pero cuando ya sabes Cuando te metes abajo Pues te pasan cosas Siempre a la contra Y en ese momento Estábamos pues Agafaos Llámalo como quieras Ahora no Ahora La situación es diferente Y tenemos que intentar Pues alargar un poco Esta racha Porque de esta manera Pues empezarás a arrancar puntos Con los de arriba La final es cuestión de racha Entras en una final negativa Y te va mal Entras en una positiva Como decimos siempre En la segunda Pierdes dos o tres Y te vas para abajo Ganas dos o tres Y enseguida te reenganchas Y te vas para arriba Al playoff Sí, sí Así es tal cual Siete años en el Leganés Con una pausa en el Athletic De Bilbao entre medias Y te fuiste del Lega Y te vas rumbo a la segunda A Chipriota Chipriota Qué difícil decir Era primera Ah, primera Ah, pues Esta segunda ahora Claro, yo mira ahora Esta segunda O sea, tú fuiste la primera De Chipre A ver si lo digo bien Alacritas Cloraca ¿Se llama? Es perfecto Perfecto, sí, sí No sé decir Chipriota Pero luego sé decir el equipo Que es más difícil todavía Sí, sí No, cuesta, cuesta, cuesta ¿Qué tal la experiencia allí? ¿Cómo te fue? ¿Era la primera vez que salías De España al extranjero? Sí, a ver Yo tenía claro Al final Bueno, pues Mucho tiempo Bueno Mis dos únicos equipos Han sido pues Atleti Joven Vamos a decirlo Y Leganés allí Entonces yo Tenía ganas un poco también De De cambiar de aires Sobre todo Pues de ir al extranjero Porque yo conocía Mucha gente que había ido Quería verme en esa situación De estar fuera De no conocer a nadie Un poco pues inquieto Al final Tú sabes que El fútbol es temporal Corto Y si no lo aprovechas ahora Ya no vas a salir Porque luego Dejas el fútbol Y tu vida es un poco más Normal ¿No? Como una persona normal De tenerte un trabajo Y estar todos los días ahí Y colegios Tal Bueno La cosa Entonces Tenía claro Al final Mucho tiempo también En un sitio Pues desgasta Desgasta Yo sé que Hice muchas amistades allí Y tal Pero bueno Al final La aficionado también Cansa todos los años Ver al mismo Siempre prefieren Es normal Esto es fútbol Como cuando yo empecé Prefieren gente joven Gente nueva Gente a ver Que me da este En vez de uno Que lleva tanto tiempo Entonces Acabé también un poco Pues eso Con ganas de como salir Pero ya no de Leganes Sino del fútbol español Vamos a decirlo Y la verdad Que me gustó mucho La experiencia Fuimos la familia Y estuvimos muy bien Es un país donde Bueno No te conoce nadie El fútbol Tiene un nivel alto Hay estadios buenos Hay campos de entrenamientos buenos O sea que el fútbol Se tiene en cuenta Y yo creo que cada vez Que está creciendo más Y la vida luego fuera Pues es como muy parecida A mediterránea Comida Muy similar Mucho sol Playas Entonces Algo que O si lo vivía ahora O si no No lo iba a vivir Yo no me iba a ir nunca Imagínate a vivir a la playa Porque bueno Al final soy como de Pamplona Y me quedaré allí a vivir Entonces La verdad que es muy guay Muy guay Y si no hubiéramos bajado Pues hubiera estado otro año más allí Y no me hubiera importado Pero bueno Al final Sí que verdad Que empezamos muy mal Muy mal Luego remontamos Y no conseguimos llegar Nada A falta de dos partidos Estamos como ahí Para salir para no Empatamos Y nos quedamos fuera Pero lo voy a recordar Que la recordó Y la voy a recordar Muy positiva para mí Y luego vuelves a España Y vuelves a la Morevieta ¿Por qué a Morevieta? ¿Qué tenía el club? Supongo que Qué cercanía A Navarra Pamplona Y muchas cosas más Sí Pues al final Sales de allí O sea Mi idea era seguir un año más allí Como hemos dicho Pero una vez Que no se da la cosa Vuelves Imagínate Volvía en verano A casa Y dices Yo creo que ya No me quiero mover De aquí Que no sea muy lejos Y de repente Pues nos pusimos en contacto Y me dijeron Y para mí era un sitio Como muy perfecto Yo había vivido aquí Cuando estuve Los dos años En el Atleti Conocí al club Conocí a gente Jugadores Que había jugado yo con ellos Un estilo Esto es como muy Cuando Leganés Estábamos un poco Segunda B Segunda Muy estilo Muy 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 Que se queda todo aquí Muy cercano Luego sí que es verdad Pues el Leganés Ha hecho la leche Y ha crecido Sus instalaciones Gente, estadio Bueno El Leganés ha ya dado Otro nivel Pero Muy ese Al principio Esos comienzos Entonces Me gustaba Me gustaba la idea Ahora mismo Pues sí que es verdad Que el tema Futbolísticamente Punto o tal Nos está viendo mal Pero No me arrepiento De la decisión Ni nada Porque aquí Eso Eres feliz Eres feliz Con lo poco que tienes Y la verdad Que estoy muy contento Con toda esta gente Y encima jugar en el Legama Que vamos No conoces tú el Legama Sí También Pero nos hubiera gustado Más jugar en nuestro campo Pues eso También te digo Que eso Yo creo que ha sido Un hándicap Para nosotros Muy muy grande Seguramente Más pequeñito Más presión La gente más cerca Y encima reencuentros Porque allí te has vuelto a encontrar Con Echeita Con Eri Moral Y ahora con Bustinza Sí Y jugué con Asure También Juegué con Iker Seguín En el Vivaleti Mucha gente Muchos ex Vamos a decirlo Muchos mayores Y la verdad Que somos una piña Bastante buena Empezaste la temporada Con Eri Mújica En el banquillo Ahora ha venido Jandro Culpa de esta buena racha Que tienes ahora Es también del entrenador De Jandro Castro Hombre Desde que llegó él Bueno No hay que quitarle Méditos a Mújica Que al final Subió el año pasado Primero Fíjate Una morebeta primero Con todos los deportivos Cultural Que hay Entonces Hizo un pedazo de trabajo Luego sé que verdad Pues que Los resultados No fueron los que son Y ya sabéis Cuando la cosa va mal Entrenador fuera Y vino Jandro Y también Un entrenador muy bueno Muy trabajador Trabajar como todos los aspectos No quiere dejar nada así Al aire Y al principio Por lo que os lo he dicho No llegaron los resultados Pero el equipo estaba bien Estaba entrenando bien Buena dinámica Pero los resultados Son los que mandan Y eso es lo que te hace dudar Al final Y ahora es cuando Estamos viendo esos resultados Bueno No es casualidad Porque ya te digo Que empezamos bien con él Desde el principio Pero ahora es cuando están llegando Alargarlo lo máximo posible Está Jandro Que para que no lo sepas Está cedido por el Villarreal No solo ceden jugadores A los equipos Sino que también ceden jugadores Jandro estaba en el Villarreal En el Villarreal Sí, no Yo tengo un mogollón de buenos recuerdos Allí Tengo gente Es difícil Que al final Un jugador de fútbol Haga amigos Como Fuera que no sean Futbolistas Y así Y guardo muchos recuerdos Cuando voy allí Pues siempre me traen Una camiseta ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos Un jugador que ha pasado por el Leganés Pero yo sí que lo recuerdo Lo voy a recordar siempre El Leganés en mi casa Volveré Volveré Me refiero a ver partidos A cuando estés en Madrid Oye, sacame una entrada Y de a Leganés Y a disfrutar De ese estadio Y a recordar Esos buenos momentos Que nos pasan por ahí Y cuando miras el calendario Y ves que el siguiente rival Es el Leganés ¿Qué se siente? ¿El corazón va a otro ritmo Esta semana? Tienes ganas de que llegue Tienes ganas de que llegue Y al final Hay mucha gente ¿No? Que quieres ver Tienes ganas de ver Y Y también Oye, esas pinidades Que Que me han metido seis No sé Igual nunca El Barça una vez cinco Pero Hazme caso Fue Fue duro Tú no estuviste Tampoco me hubieras visto Porque vamos Me duché Y me fui para El autobús rápido Yo creo que Joder Los dejé allí A todos los que estaban ahí esperando Pero bueno Entonces Con ganas un poco también De revancha Oye Joder Duele Eso duele Claro Tienes la La oportunidad perfecta De Resar Tiros Que es endosar La tercera derrota De esta temporada Probablemente con una derrota El Leganés Pierda el liderato Supongo que como Javier Asso Y como ex del Leganés Tú creas que el Leganés suba Pero bueno Que a partir del lunes Ya consigan los puntos Que le hagan falta Eso es Sí, sí Lo que se dice siempre Ganamos nosotros Que estamos más necesitados Y luego que ganen Todo lo demás Leganés Sí Ojalá De verdad Ojalá Este sea el año Volvan a disfrutar Veo que está habiendo Unos ambientazos De la leche Y en Butarque Envidia Lo he vivido yo también He vivido también Momentos malos Pero he vivido también Esos momentos Y te sientes súper bien Entonces ojalá Consigan ese objetivo Que van a sufrir Pero son equipos Que lo van a pelear Hasta el final ¿Crees que van a subir? Tú que conoces bien A Leganés Y que conoces bien La segunda A ver Equipo tienen Es que yo veo Que equipo tienen Igual Otros equipos Ves Con más nombre De jugadores Tal Pero es que el equipo Que tienen ellos A mí me gusta Sí que es verdad Que esto Es llegar al final En una rata buena Si llegas ahora mismo Tal como están Te coge un equipo Del sexto Y te elimina Eso es así Entonces Creo que es importante Que si no Consigues ese ascenso directo Esas dos primeras plazas Que tus últimos partidos Sean con buenas sensaciones Y ya está Y no pensar Yo he quedado tercero Cómo nos pasa a nosotros Entonces Esta primera ronda La pasamos tal Porque Ya viste Lo que nos pasa a nosotros Con el rayo Que nos pasa por encima Me has dicho lo de Es un equipo Y tengo apuntado una frase Que dijiste en la ida Que me llamó mucho la atención Y es El Leganes es un equipo Que ha vuelto a ser equipo Sí Lo veo Porque tú a priori Igual por Por nombres Por jugadores Te quedas con Contras plantillas ¿Verdad? Te puedes quedar con Un Valladolid Que firma Yo que sé Al que no está jugando De una primera Firmas a O sea Te quedas con el del español Que está Brightweight Fíjate Pues el mejor delantero Pero He vivido Estas situaciones De ser un equipo De Gente Pues que igual No destaca Individualmente En exceso Pero claro Al equipo Le da un montón Y eso es lo que Al final En esta categoría Que es tan pareja Que es lo que te da Igual en primera Pues tú puedes tener Al De qué sé Por decir A Vinicius de turno Que te has compartido Con dos jugadas Segunda Es más difícil Que pase eso Entonces Yo le doy más Peso A ser equipo Y veo que Joder Están en buena sintonía Con la grada Con la gente Lo que ve Todos los días Se quedan ahí Después de los partidos Veo A gente animando Se llena el estadio Se hacen cualquier Cosa de Yo que sé El otro día Las enfermedades raras Y es que está Todo el estadio A una No sé Es un año Que puede pasar Otra vez Y a paso No lo vi yo En la Primera Pero me imagino Que es que Las sensaciones Esas vibraciones Serán muy parecidas ¿Va a ser difícil? Sí Es obvio Pero el Leganés Va a dar guerra No estabas en la tercera Primera Estuviste en la tercera Segunda En la 13-14 Donde Asier Garitano Precisamente Hice un equipo Para volver a la segunda A la segunda división El Leganés Ha sido O han sido Los mejores años De tu vida En Butark Seguramente Hombre Hombre Bueno Solo he estado En Butark Y aquí Pero No sé Si los mejores Mejor Peor Tal Pero sí Los que me han hecho Un poco cambiar A mí Podía ser Muchos jugadores Que somos muy parejos ¿No? En nivel medio Vamos a decirlo O por un poco de suerte Un año bueno O que confíen en ti O una cosa Puede cambiar tu carrera A estar arriba O a mantenerte O bajar Entonces Sí que verdad Que a mí Lo que me ha dado Leganés Es una carrera En el fútbol profesional Que igual no lo habría conseguido En otro lado Entonces pues Imagínate Lo que soy Es gracias Bueno Primero Como me educaron aquí En Atleti Como tal Pero luego Vas a de verdad Al punto profesional Que es O el otro O yo Y Leganés Lo que me ha dado Ha sido una carrera De fútbol Bonita Para mí Entonces Pues imagínate Cómo voy a hablar Yo de Leganés ¿Y cuál es el recuerdo Ese que te va a quedar Siempre en la cabeza? Ese que no vas a olvidar Pues no sé Al final Yo que sé Pues es que Yo siempre he dicho Y seguro que Te vas para atrás Años atrás Y entrevistas De las que haría Y es que Mi pensamiento No ha cambiado Creo que caí En un equipo Donde los valores De la ciudad Del equipo Encajan mucho conmigo Sin ser Grandes estrellas Sin ser Gran estadio Grandes instalaciones Grandes Pero Personas Jugadores normales Personas grandes Que al final Hacen cosas Bonitas Que igual En un momento Dices Joder Cómo vamos a A jugar en primera Pues oye Cosas pasan Entonces Encaje en un sitio En una ciudad En un estadio En una manera De ser de las personas Que yo ahí Estaba muy bien Muy cómodo Y das un nivel Pues grande Fíjate Yo siempre Preguntando a tu mejor Recuerdo Algún habría dicho Pues el golazo En el Bernabéu El día de los cuartos De copa Y me preguntan Por qué recuerdo Tiene de Javier Asson En Leganés Y yo diría Bueno pues Trabajo Esfuerzo Compromiso Y humildad Entre muchas otras cosas Valores que tenía El Leganés De esos años Sí, sí Y que sigue manteniendo Está claro Lógicamente Pues cuanto más Arriba estás Empiezan ya Pues otros intereses Está claro Pero bueno Es fútbol Primera división Entonces Tal cual Como lo has definido tú Es como quiero O espero Que me recuerden allí Y como más feliz Me hace Que me recuerden Eso lo representa Javier Asso Y lo representa también Unai Bustinza Que está ahora contigo En la Moribeta Le ha costado mucho Volver a conseguir equipo Pero voy a aprovechar Para preguntarte Qué tal está Unai Y porque bueno Desde que está jugando El titular también El equipo recibe menos goles Sí, sí No Está vamos Como un chaval Está como un chaval Cosas de fútbol Circunstancias de fútbol Vas a un equipo Igual te lesionas No juegas Tal No sé que El equipo está mal Y es que el fútbol Es así Es duro también En el fútbol Cuando te van bien Las cosas Es muy gratificante Vamos a decirlo Pero cuando En un momento Que lo pasas mal Un poco Racha mal El fútbol Vamos Te pasa por delante Entonces Tuvo esa circunstancia Que se quedó sin equipo Es jodido Pero Y el tío Es verdad Yo además Él estando sin equipo Yo hablaba con él Yo tengo mucha amistad con él Y entrenaba Estaba mejor igual Que estaba mejor sin jugar Que cuando juega Estaba fino Estaba Sin grasa Resistente Y tal Y empezó a entrenar con nosotros Y no lo dudaron Este tiene que firmar aquí Y nada Y ha sido entrar él Hemos metido una línea de 5 Y el nivel que está dando Para mí El otro día hizo un partidazo El nivel que está dando Es muy muy grande Nos ha dado mucho Nos ha dado mucha seguridad Y lo va a seguir demostrando Y lo hará este lunes No lo tengo ni una duda Te voy a decir Una de las últimas Para no te enteras de más Te he preguntado por Bustinza Con el que te has reencontrado En la Morevieta ¿Quién queda todavía en el Leganero De los que conozca De los que estuvieran contigo? A ver Pues sí Bueno Paso A ver Voy a pasar Bueno Sergio Está claro Sergio Hemos compartido años Y más un tío Que tenía buena amistad con él Mi Om También También Y tengo mucha amistad Con él Cuando les vea Vamos Un abrazo Luego Viral de la Fuente Coincide Diego Que me alegro Me alegro mucho De cómo le están viendo las cosas Porque Cuando subí a entrenar Es que hacía Hacía lo mismo Hacía lo mismo Que hacía ahora Entonces ahora Pues le está cayendo La recompensa Dani Portero Seguro que Bueno Ahora Darko Seguro que me dejaré Alguno Pero Pero Gente Pues Muy maja Y que les voy a dar un abrazo Ahora cuando los vean lunes ¿Has hablado con ellos Durante la semana? Con alguno de ellos ¿Sabéis que intercambio Algún mensajito o no? Nada 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 Si yo era cuando fui allí Me escribieron Me escribieron Y se agradece No les he escrito Y Y nos veremos en el campo Estaba mirando Volviste a La Liga Con 171 partidos De profesional 90 en primera 81 en segunda Llegamos a la jornada 30 Si no has cumplido Ya los 200 partidos Como futbolista profesional Está Está al caer Si te has perdido Algún partido esta temporada Te quedarán 1 o 2 No tengo los cálculos No tengo la cuenta No tengo la cuenta Entonces no sabría decirte Por lo que he calculado Te queda nada No sé A lo mejor Si no te has perdido ninguno Esta temporada A lo mejor fue la pasada Si te has perdido uno Quizás lo cumplas con el Lega Los 200 Pues no sé No sabría qué decirte Pero Si los cumplo Pues mira Otro Otro recuerdo bueno Sería casualidad Y la última Te he preguntado Si crees que va a subir el Lega ¿Crees que se va a salvar En la Morevieta? Yo sigo teniendo esperanza Si es difícil Es difícil La gente pensará Bueno Pues qué va a decir él En lo mítico Pero Pero yo tengo esperanza Tengo esperanza De que esta racha No se corta aquí Se siga alargando No miramos mucho Porque si tú miras La clasificación Y dices Joder Si llevamos cuatro partidos Imaginamente sin perder Y aún así Qué lejos Eso va en tu contra Entonces Ahora mismo La verdad que La gente no mira mucho El esto Mira en el siguiente partido Y en Si salen las cosas bien Disfrutar el momento Porque Hemos pasado Mucho tiempo Que no caía nada A nuestro favor Entonces Veo que si Este equipo sigue peleando Así En dos En patitos De ganar Tal Vamos a rascar puntos Con los de arriba Entonces Bueno Quedan jornadas Y que es verdad Que son muchos puntos Pero No vamos a caer Dentro un mes O sea Dentro un mes Que estén matemáticamente fuera No Yo creo que este amor Va a dar guerra Y esperemos que Hasta el final Lo va a pelear Y va a pelear también El partido contra El líder El próximo lunes El reencuentro de Javier Asso Con el club deportivo Leganés Pues Javi Que muchísimas gracias Por este ratito Que damos un partidazo El lunes Que gane el mejor Y ojalá los dos equipos Cumplan sus objetivos Eso es Ojalá Ojalá Muchas gracias Pues un abrazo Javi Hasta luego Un abrazo Hasta luego Es aplauso Para Javier Asso Y para todos vosotros Que habéis estado ahí Escuchando La entrevista Está fino filipino Dice condensador Que majete es Javier Asso Humphrey Pero que buen tipo es Javi Es muy buen tío Y mira que Por parte vuestra Ha recibido alguna crítica Que otra Durante su etapa En el Leganés Alguna incluso injusta Pero es muy buen tío Vale Dice Oripati Que es del Elche Última jornada El Leganés Elche Buenas tardes Oscar ¿Cómo ves el Springsteen Final de liga por arriba? Pues esperamos verle Desde la barrera Espero que Os juguéis vosotros mucho En Butarque En la última jornada Oripati Y nosotros nada Ojalá Que nosotros Nada porque lo tengamos ya conseguido ¿Vale? No porque estamos fuera De los playoff y de todo Ojalá Mira Así os vendría incluso bien a vosotros Que el Leganés no se jugara nada ese día Y que jugar a Sidney Como quieras alguno En Leganés Oye Me lo haría Os he dicho Voy a bajar un poco la música Os he dicho que os iba a contar La La intrahistoria De esta entrevista Que acabamos de ver En Club Deportivo de Vineros Esta entrevista de Javier Asso Yo la pedí Para este canal de Twitch La empecé a gestionar el lunes Para este canal de Twitch Para que estuviera Javier Asso aquí Con vosotros Habría sido Aparte del Fue La Hora Estando en Primera Federación Y del Leganés en Segunda Pues la tercera pata O la tercera vez Que un equipo profesional O semiprofesional Nos dejaba tener un protagonista Y un jugador Y el Amor y Vieta Dijo sí Conversaciones con la agencia de Javi Con el Departamento de Comunicación Conversaciones con Javier Asso Él se ha gestionado todo Con la Sociedad Deportiva Amor y Vieta Y la gesta de prensa O sea, la gestión La ha hecho él para estar aquí Pero cuando me dice ¿Cuándo es? ¿Y a qué hora? Le digo Jueves siete y media Dice Ostras No puedo El jueves a las siete y media No puedo Dice De hecho por las tardes No puedo ninguna Solo puedo por las mañanas Cuando acabo de entrenar Entonces Tuve que dar una vuelta a todo Digo Jolín, es una pena Que podamos tener a Javier Asso En el directo Pero que no pueda estar Qué putada Bueno, dije Bueno, no tengo protagonista Esta semana en Play Segunda Digo, voy a aprovechar Grabo a Erasso para el Play Segunda Le grabo a cámara Tal y como he quedado con él Que le iba a meter en Club Deportivo Pepineros Y aprovecho la entrevista Bueno, pues al final He matado dos pájaros de un tiro Javier Asso ha sido protagonista De Play Segunda Lo que pasa es que la entrevista De Play Segunda Es más nacional Es más cortita Le he quitado cosas al audio Porque era una entrevista 25 minutos de una entrevista No podía meter en el programa Pero como ya había quedado con él Para hablar Largo entendido de Leganés Se ha dicho Mira, pues meto una versión En Play Segunda De Cuarto de Hora Hablando de la Morevieta Del Zaragoza Del Leganés Del partido y tal Y otra más extensa En la que hablemos más del Leganés Para poder emitirla aquí Por cierto Clarimén, buenas noches Familia Pepinera Buenas noches Clarimén Y bienvenido Y esa ha sido la entrevista Un poco Él se lo guisó Y él se lo cocinó Y él consiguió el permiso De la Morevieta Para estar en el canal de Twitch Del Club Deportivo Pepineros Luego por hora y día No ha podido ser Y la estrategia ha sido otra Bueno, pues lo he tenido En Play Segunda Y le hemos tenido aquí La pena es que no lo hayáis Podido preguntar Como os he dicho antes Él se ha comprometido A que en cuanto pueda Una tarde Un jueves por la tarde Siete y media Sea esta temporada Verano o la próxima Va a estar aquí Porque quiere hablar con vosotros Quiere que le preguntéis Está encantado De que le preguntéis Entonces me ha prometido Que se va a pasar Así que este aplauso Para Javier Asso Por dedicarnos Veinticinco minutos De su tiempo En una semana Muy importante Para él La verdad es que toda la gente De Leganés Que subió a Segunda Que subió a Primera Que buena gente eran Espero que dentro de unos años Recordemos Que buena gente eran Los del 2023-24 Que subieron a Primera División Vamos ahora Con la noticia De la semana Y con el Wallach Kikichu Que no se me olvida 9 y 26 Esto todavía no ha terminado La noticia de la semana Es que por primera vez Esta temporada El Leganés suma Dos derrotas consecutivas Racing 2-1 Y Eibar 0-2 Y los números ya no son Tan espectaculares Como hace Unos meses ¿Vale? Así que esa es la noticia De esta semana Que ahora vamos a ampliar Porque lo bueno es que Aún sigue líder Y es el único equipo Que ha llegado a los 50 Donde todavía No ha llegado Nadie Nadie ha sumado Todavía a 50 Que no sea El Leganés Ha perdido el colchón Que ha llegado a tener Con segundo y tercero Y Con ese tropiezo Esos últimos dos tropiezos No solo peligra el liderazgo Sino que además peligra El puesto de ascenso directo ¿Vale? Dice Andrés El Leganés junto al Eibar Es el único que lleva 14 victorias Solamente ha perdido 7 partidos Y son los mismos Que han perdido El Español El Sporting El Real Oviedo El Racing de Ferrol Y el Racing de Santander Es decir Ya no es el que más gana Y el que menos pierde Ya hay otros equipos Que le empatan A esos puntos Es el tercer equipo Que más marca 40 A 6 de los máximos goladores Que son Eibar y Español Con 46 Es el sexto mejor local Con 29 puntos De 45 en juego El Burgos Es el líder En esa clasificación Con 37 Como local Y equipos con el Español Llevan 32 Lo mismo que lleva El Oviedo Y por delante Están con 30 El Sporting Y el Valladolid Todos rivales directos Del Leganés Aparte de La clasificatoria Si lidera Aparte de la clasificación De la clasificatoria Si lidera Otras dos estadísticas Sigue siendo El mejor visitante Con 21 puntos de 42 Has conseguido Y sumado El 50% De los puntos En el juego Y está empatado Con el Eibar Pero los armeros Han jugado 15 partidos fuera Y el Leganés 14 O sea Con menos partidos Jugados Tienen los mismos puntos O sea Que está mejor Está por delante Y la otra estadística Que domina el Leganés Es la de equipo Menos goleado Con 20 en contra Eso sí 4 de esos 20 goles En contra Se los han metido En los últimos dos partidos 23 goles Le han metido al Elche 25 al Sporting Al Oviedo Y 27 al Valladolid Y esta es la clasificación Aparte de la liga Que más interesa En cabeza No me voy a cansar Nunca de repetirlo El que menos goles recibe Suba a primera Eso es así Mientras El Leganés Siga siendo el equipo Menos goleado Seguramente va a seguir Estando entre los dos primeros Lo que pasa Es que las últimas dos semanas Ha recibido 4 goles en contra Y no han sido capaces De marcar un gol Y eso que en Santander Se crearon muchas ocasiones Y se mereció marcar Y ante el Eibar Aunque no se crearon tantas Sí que falló La puntería Que otras veces Sí que se ha tenido O sea, fue uno de los debes Que tuvimos en el partido Ante el Eibar Lo que pasa es que En las últimas semanas El equipo ha recibido 4 goles en contra Y no han sido capaces De marcar un gol Y eso que en Santander Se crearon muchas ocasiones Y se mereció marcar Y ante el Eibar Aunque no se crearon tantas Pues se falló ¿Vale? Hasta ahora el Leganés No es el equipo Que más se ha tirado A puerta de segunda Pero sí es el equipo Que ha sido siempre Más efectivo De cada portería El Leganés en esta liga Es el equipo Que con menos tiros a puerta Más goles ha marcado Y eso no ha pasado En los últimos dos partidos Y eso se ha notado Así que vamos a ver Si en los próximos partidos Estos números Mejoran o empeoran Y con los datos Volveremos a sacar conclusiones Y volveremos a ver Dónde está El club deportivo Leganés Contada la noticia Más destacada de la semana Vamos con el resto Porque hay más Porque la puñetera actualidad Del Leganés Es un no parar Y estamos aquí Estamos aquí para contarla Dice Pepino68 Marcamos en Santander Sí, sí Marcamos un gol en Santander Que no sirvió para nada Me refiero que Antes Con pocas ocasiones Se marcaba más Y estos partidos O sea, sus dos partidos Con más ocasiones Se ha marcado menos Y contra el Eibar Ni siquiera Ni siquiera se marcó Lo que falla en la estadística Pepino Bueno, eso si me he explicado mal Es lo que quería decir Dice Horaipati Esto va por rachas Si esta es la mala Enseguida pasará Recuerdo La Unión Deportiva de Las Palmas Estuvo un mes sin ganar El año pasado ¿Y dónde está ahora? En primera La Unión Deportiva de Las Palmas Leche Que dice Pepinero Que marcamos en Santander Que marcamos en Santander Pero me refería a Pepinero A que Antes creábamos pocas ocasiones Y marcábamos muchas Ahora creamos En estos últimos dos partidos Muchas ocasiones Y marcamos pocas Eso es lo que quería decir Si me he liado Perdona Dice Horaipati Que esto va por rachas Esta es la mala Enseguida pasará Y yo le decía a Horaipati A micrófono cerrado Que la Unión Deportiva de Las Palmas Estuvo el año pasado Un mes sin ganar Y está en Primera división Me preguntaba Andrés Leganés Si he visto el vídeo De la Blanque Azul Y le contestaba rápido Si lo he visto Mola un montón Te ponen los pelos de punta Mola un huevo Pero no podía ponerlo En el directo ¿Por qué? Por tema de derechos De hecho ellos en Twitter A los 10 minutos Se lo tiraron Siguió en Youtube Y en algún sitio más Pero Twitter enseguida Se lo capó Y la Liga según lo vaya viendo Seguramente se lo quite Porque hay imágenes con derechos O vídeos con derechos De los que no están pagando Entonces yo no quería arriesgarme A poner el vídeo Y que me caparan en el canal Y más por un vídeo Que no es mío No sé si un vídeo que no es mío Pues me la juego Arriesgo Pero en un vídeo que no es mío No podía jugármela A que esto pudiera pasarme Pues tengo vídeos De las ruedas de prensa Modificados Manipulados No los originales ¿Vale? Y por eso he ido tirando Y no pasa nada Pero en este caso He preferido no arriesgar ¿Vale? Espero que me entendáis Y que lo comprendáis ¿Vale? Ha llegado el momento Más bélico Y más reivindicativo De club deportivo Pepineros Esa sección de crítica ácida y aguda Que nació a petición De los espectadores De este programa Es el momento Que me convierte En Mel Gibson Interpretando A William En Brave Hair Es la hora Kikitsu Del Wallace Yo soy William Wallace Y estoy viendo A todo un ejército De paisanos míos Aquí Desafiando a la tiranía Habéis venido a luchar Como hombres libres Y hombres libres sois ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? ¡No! ¡No! ¿Lucharéis? ¿Por qué? ¡No! Huiremos Y viviremos Luchad Y puede que muráis Huid Y viviréis Un tiempo al menos Y al morir en vuestro lecho Dentro de muchos años No estaréis dispuestos a cambiar Todos los días desde hoy hasta entonces Por una oportunidad ¡Sólo una oportunidad! ¿De volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida Pero jamás nos quitarán ¡La libertad! ¡Alba, cura! Podrán quitarnos la vida Pero nunca podrán quitarnos la libertad La libertad de opinar Y de decir lo que nos dé la gana Así que allá vamos Vamos con el Wallace de esta semana Y este jueves se lo voy a dedicar A hablar de algo que me lleva Rondando la cabeza Durante las últimas semanas Porque he escuchado a Borja En alguna previa Antes de los partidos Es decir que sabemos Sabemos cuáles son nuestras fortalezas Desde dónde queremos vencer La evolución del equipo Cuando tiene la pelota es grande Dice que el equipo ha mejorado con la pelota Que necesita tener la pelota Para defender menos Que también te desorganiza Pero nos sentimos cómodos En ambas facetas Sobre todo me gusta La fe de los futbolistas De ir a la ayuda De hacer esfuerzos defensivos De permitir que jugadores No hagan ciertos esfuerzos Para luego ser claves en ataque Y lo hacen bien Y pensándolo bien Ya que dice Borja Que el equipo ahora Juega de otra manera Resultaba mejor antes El problema Y Borja lo sabe Es que ya todos conocían Cómo jugaba el Leganés Y como sabían cómo jugaba el Leganés Eran capaces De contrarrestar Lo que hacía el Lega Jugando como antes El Leganés ganaba los partidos Lo que pasa es que ya no puedes Seguir jugando así Porque como dice Borja Todos te conocen Y todos intentan Convertir tus virtudes En defectos Y limitar tus puntos fuertes Pero el Leganés De principio de temporada El del mes de agosto El del mes de septiembre El del mes de octubre No se parece en nada Jugando al fútbol Al Leganés de ahora Al principio era un equipo Que defendía muy bien atrás Juntito Que se replegaban Que sabían salir En transición rápida Buscando la portería contraria Necesitaban muy poquitos toques Para llegar a la portería rival Y le hacían falta Muy pocas ocasiones Para aprovechando La efectividad que tenía Sumar puntos En casi todos los partidos Incluso fuera de casa Que es donde peor Se le suele dar A los equipos De la segunda división De hecho Así consiguió Y mantiene todavía El seguir siendo El mejor visitante De la categoría Porque se puede decir Que al principio Su virtud era Que sin tener el balón Jugando como si fuera visitante Era capaz De llevarse los partidos O de puntuar en casi todos Pero con el paso De las jornadas Y de los meses La gente no es tonta El rival empieza a descubrir Cómo le haces daño Tú a él Y lo que acaba pasando Es que te hace daño Él a ti Y por eso En las últimas semanas O en los últimos meses El Leganés ha mutado A ser un equipo Con más posesión de balón A ser un equipo Que juega más la pelota Es un equipo capaz De meter al rival En su área Y de conseguir buscar Centros laterales Para buscar remates A portería ¿Os acordáis Al principio de temporada Cuando Borja no ponía extremos? Primero porque no los tenía Y segundo porque Tal y como estaba jugando No los necesitaba No lo hacían falta Era un equipo Que jugaba por dentro Que combinaba rápido Y que prácticamente ponía Tres o cuatro medios centros En la parcela En la medular Y sin embargo Ahora el equipo Juega con dos medios centros Y con dos jugadores Más abiertos Ya sea Miramón por la derecha Y Franquesa por la izquierda Cuando ha jugado Con tres centrales O cuando ha puesto Dos centrales Franquesa ha tenido Toda la banda izquierda Porque Portillo Siempre se viene hacia el centro Para dejar la banda libre Y aprovechar la velocidad La zancada Y el despliegue físico Que tiene Franquesa en ataque Y por la derecha El interior ha sido Un lateral derecho Como Jorge Miramón Que centra mejor Que otros jugadores Del legalés Que pueden jugar En esa posición Y lo hemos visto En el último partido Niom no centra Igual que Miramón No pone los balones igual Y ya en la segunda parte Borja ha tirado de Naís Ha tirado de Ureña Ahora está utilizando A Juan Cruz Que porque hemos visto hasta ahora Promete mucho Tal y como nos habían dicho Así que Esperamos ver más A Juan Cruz En ese final de temporada Por cualquiera de las bandas O por atrás del delantero Es un jugador diferente No solo es capaz De desbordar en bandas Sino de tener Visión de juego Y de dar último pase Con el que le dio a Miguel Contra el Racing de Santander En el Sardinero Luego a Miguel Se lo paró Esquieta Pero lo ve Y eso es importante Tener un tío Como Portillo Que lo vea Que vea el fútbol Que sea capaz De hacer jugar al compañero Y de ver el espacio Y ponerle el balón delante Y dejarle solo ¿Vale? El nuevo Leganés Que hemos visto Con este cambio de forma De jugar Hizo un muy buen partido Combinativo Ante el Alcorcón Aunque al principio En el inicio Fue malo Recordar el Taconazo de Chiqui Al palo Y este nuevo Leganés Hizo una gran segunda parte En Santander Y no mereció perder Ese partido Ante el Racing Pero resulta Que este nuevo Leganés Es menos efectivo Y es menos fiable Que el antiguo Que aquel que jugaba Sin tener tanto a la pelota Sin querer dominar Al rival Sino regalándole a la bola Y buscando por velocidad La segunda jugada Con presión arriba Y mordiendo mucho La defensa rival En la salida de balón Obviamente no vale Lo de antes Porque los rivales Ya se lo saben Y a lo mejor hay que pensar Que tampoco es 100% válido Lo de ahora Porque tampoco está funcionando También como el antiguo plan Así que no sé Si el Leganés Tuviera que buscar Una segunda mutación E intentar hacer un juego Que mezcle Los dos estilos Que ha utilizado hasta ahora O seguir apostando Por este juego Más combinativo Más asociativo Más de posesión Pero mejorando la puntería Y mejorando la efectividad De cara a portilla contraria Que es algo Que el Leganés Dominaba hasta ahora Y por eso Es el mejor equipo de la liga En efectividad de tiro No le hace falta Tirar mucho a puerta Para marcar muchos goles Lo que pasa Es que los dos partidos últimos Sin crear un exceso de ocasiones Pues ha sido incapaz De marcar más goles Que el contrario Sin embargo Sí que ha recibido Una cantidad de goles en contra A la que el Leganés No estaba acostumbrado Durante toda la liga Estamos acostumbrados A no recibir El que no recibe Empata Cuando recibes Si no tienes efectividad Pierdes Y luego está el dibujo Porque con defensa de 4 Al Leganés le ha ido peor Que con defensa de 3 centrales Y 2 carrileros En la segunda parte de Levante Cambia a defensa de 4 Le va bien para el partido De Ciudad de Valencia Lo mantiene Pero luego no ha ido bien Lo mismo hay que volver A ese dibujo De 3 centrales Y 2 carrileros No lo sé No sé qué pensáis No sé qué Leganés Queréis ver Qué Leganés Os gusta más Bueno pues Ponérmelo aquí O comentármelo en Discord O comentarlo en el vídeo de YouTube O donde queráis Y os leo Y lo hablamos Y lo debatimos Qué Leganés Queréis ver El de antes El de ahora O una mezcla de los dos Dice Zarzuela Una mezcla de ambos Dependiendo del rival Dice Humphrey Que quizás la dicotomía De 4 o 5 defensas Juega mejor Controla más Genera más Pero A mí me gustaría más ver Este Leganés Pero está claro Que fue más efectivo El de antes Dice Condensador Antes pedíamos un Leganés Antes pedíamos un Leganés Que luche y se deje todo Y lo tenemos No, sí Lo tenemos Es cierto Esa actitud no ha cambiado Pero sí Yo confío Y creo que Borja Que hasta ahora ha tenido O ha sido capaz De dar soluciones Desde el banquillo Va a dar con la tecla Y va a encontrar de nuevo La solución Para que este Leganés Funcione No sé si en un híbrido En una mezcla O en algo similar Pero en algo que Que pueda funcionar Bueno Que son las 9 y 42 Lleva aquí sentado Dos horas y 21 minutos Y alguno de vosotros También Dice Humphrey El año pasado marzo Fue crucial Este año marzo Vuelve a ser crucial Dice Humphrey Joder y 42 Pues sí, 42 son Y tenéis que iros a cenar Así que Chavales Vamos a ir cerrando El chiringuito Vamos a echar El capotazo a esto Hombre La noticia de la semana Es que nos vamos A cenar Hasta aquí El Club Deportivo Pepineros de hoy Si te ha gustado Dale a seguir Si te ha enamorado Suscríbete Con el play Ya sabes que te sale gratis Y que además Está en el carnet De buen pepineros Leganés juega El lunes A las 8 y media En Lezama Contra la Sociedad Deportiva Amorivieta Espero que la próxima semana Podamos estar Hablando de una victoria De 3 puntos más Dice Sandra No dice Condesor Cualquier día Te cesan en casa Si me han intentado Ya destituir Por acabar más tarde De las 9 y media Te cesan de las Chao pepineros Pues en ello estamos En el chao 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 Y mientras tanto Sabéis que tenéis en Twitter Los espacios de David Lega También en su canal de Twitch Donde el otro día Iñaki Aguirre Gaviria Le hizo un raid Con 743 espectadores Y David flipó en colores Porque nunca había tenido Tanta gente Tanta gente mirándole Además Consiguió un montón de seguidores Casi llega A 200 A 200 seguidores A mi nunca me han hecho Un raid tan gordo 743 Fue la hostia Yo que lo estaba viendo Flipé Todos los lunes Ahora Blanca Azura En Antena CMU Radio Los martes Calle Butarque En Twitch Está también el canal De Telegram De Leganés Que gestiona Iván Está el foro de Legamanía En internet Y también está el canal De WhatsApp De Club Deportivo Pepineros Y todos los días Estamos en el servidor De Discord Lega Donde somos 650 Para que no falte Absolutamente de nada Si todavía no estás en Discord No eres pepinero Pero si estás Si no estás Y quieres estar Busca una invitación Hay más de 600 Que la tienen O si no Vamos a hacerlo más fácil Espera Voy a hacerlo más fácil Más sencillo Mira Te lo voy a poner Mensaje de chat Discord Ahí lo tienes Meteros en Discord ¿Queréis venir a Discord? Os metéis ahí Pincháis ahí Y os venís ¿Vale? Muchas gracias por aguantarme Y hasta la próxima semana Y como siempre Cerramos este directo Con la frase del niño de Goncime Dejó ya renovada suscripción Por decimocuarto mes consecutivo Pasad buen fin de Pasad buena semana Y aupa Lega Kikichu Dilo de con Dios Que si no no puedo Marcharme de aquí Te doy 10 segundos 10 9 8 7 6 Pepinero dice 68 Buena semana Buena semana Pepinero Hanfrey con Dios y Gido Sí porque vemos que Kikichu No me va a decir Kikichu ánimo gente Este condensador A Kikichu Le hemos perdido Durante el directo ¿Qué le vamos a hacer? Hasta luego chavales Hasta la próxima semana Muchas gracias por estar aquí Por aguantarme Como veis la voz está Mucho mejor La próxima semana estará Espero al cien por cien Con Dios Aupa Lega 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.